¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Todo bien, todo fino ¿Cómo les va en este domingo, queridos papus? Saludos para los que estén en YouTube y en TikTok A ver, en TikTok puse un título super random A ver si a la gente le interesa ¿El remake que más espero de Black Ops 3? ¡Five! A ver, ¿eh? ¿Cuánto paqueas un espirrón de Transit? No, es que yo cuando juego Transit me lo tomo con calma, ¿no? Cero presión Hay que disfrutar Van a ver gamings Hoy van a ver gamings para tirar para el techo ¿Ok? De sobra Hoy van a ver lloros Voy a insultar No, espero que no, la verdad Espero mantener el lenguaje bien Pulcro Fino Family Friendly Hola, Elian Para que vean lo increíble que es Call of Duty Zombies Hoy un suscriptor, Ronald Que él es un experto en los zombies de World War 2 Me mandó que se descubrió un easter egg secundario Hace unos días en ese juego, ¿eh? Siete años después, increíble Increíble Hola, Noe Las pulgas, un saludo Brandon Dylan ¿Cómo va la onda? Muy bien, Gorilas Sebastián Cecilia Dark Diamond Gerardito Gaming Soy el men que se ganó la sub de Twitch con la pregunta de Mulekig Hey, Virgo Promedio Bienvenido, hermano ¿Habrá corto? Puede ser Puede ser que sí, la verdad Me hace mucha ilusión porque saben que además yo soy muy fan de World War 2 Muy fan El suscriptor que me lo dijo, por cierto, fue Ronald Ronald No fue Gabito Fue en PC o con Zola Ahorita mismo estoy en PC, hermano Pero hay otra cosa, chicos Pele en el oído, ¿eh? Pele en el oído ¿Lo pelaron ya? ¿Lo pelaron ya o no? ¿Lo pelaron o no lo pelaron? El sábado No, el sábado no El miércoles 6 de marzo Directo del nuevo contenido de Modern Warfare 3 A las 11 de la mañana hora de la Ciudad de México Porque de hecho va a haber un nuevo acto Lo cual quiere decir que va a tener una cinemática y continúa la historia El poquito contenido que vamos a tener ahí, pues hay que disfrutarlo, ¿no? ¿Qué onda? Danilo Dance JM Zam Polsdroid Cecilia Tardiamond Henry Saludos a mi pana Hola, David Mariano ¿Cómo estás, hermano? ¿Todo bien? Gracias por acompañarnos Dale Gaming Justo el 6 y empiezo a la escuela Ah, bueno Ni modo ¿Estás en Plutonio o Steam? En Steam ¿Qué tal, Doom? Bienvenido, Angelito Siempre paso a saludar Cuídate, Papu La rata del momo Bienvenido, hermano ¿A qué hora te levantas? Pues hoy, por ejemplo, me desperté a las 8 Depende del día, ¿no? Si me quedo hasta muy tarde Ayer volví ya que el directo terminó Pero después nos fuimos a la morada Y estuvimos un rato ahí largo Gente, la verdad No quiero empezar Ay, no, es que esto va a estar imposible Este reto Va a ser una sufridera Vamos a tener que mejorar 31 armas en Five 31 armas Oh, por Dios Peluche Bienvenido José Yo tengo tarea Aquí te estoy viendo Gracias, JM ¿Cómo salgo en la morada? El Gaming Channel El mismo nombre, pa' El Gaming Channel Buenas, Gaming Acabo de terminar Origins, gracias a tu video Te quiero, Luis Te quiero Es que ya era hora Después de tantos años Haciendo el easter egg Obviamente aprendí trucos Y yo creo que ya era hora De comentarlo en un video El siguiente será GorodCrowby Porque es otro mapa que igual Ese sí creo que lo domino más Que Origins, Gorod Hola, Rata ¿Cómo estás? Mauricio Agustín Keyless Un saludo Hola, hace mucho tiempo Que no me he pasado por aquí ¿Por qué? Ya no me querías, Keyless Ya no me querías No importa Vamos a darle Vamos a darle Y bueno, como siempre Que jugamos Black Ops 1 Rezar para que no pete Esperemos que no Hola Román Te quiero Apure, comienza ya No me presiones Cero presión, oíste Ahí estamos Five Five Hace mil años Instale un mod aquí Y nunca he logrado Quitar esa imagen Pam, para Pura chamba Ahora que cambié de puesto Tengo más tiempo libre Oh Ey, yo Gracias por las rosas ¿Vas a jugar con seguidores? No, Papu No, vamos a hacer este reto En solo Este reto se hace en solo Y me llevan cuatro años Que veo todo lo que sube En serio, Ángel Te quiero, eh Un abrazo para ti No, el mod de Ceno Basics Lo borré hace mucho Pero se quedaron Los íconos de los perks Y la miniatura del mapa No sé por qué razón Quién sabe ¿Qué hago si me va mal En las matemáticas Y llevo malas notas En la clase? Échale ganas Practica, bro Como todo en la vida, ¿no? Puedes mejorar Pero tienes que poner De tu parte No vas a mejorar De la nada mágicamente Hola Frases narcisistas Creo que te llamas Nivel crítico Vale Vamos ya a bajarle el volumen Siempre que lo abro Se le borra Nivel crítico Y vamos a cambiar Este campo de visión Que da ganas de llorar FOB 110 Bien Bien, bien, bien Le dije a una inteligencia artificial Que recreara la cara del gaming Y saliste moreno Wow Cómo lo supo, eh Cómo lo supo la inteligencia Pero esa inteligencia artificial Yo he hecho algunas imágenes Y quedan demasiado raras, eh Y bueno Lo malo es que la mayoría De aplicaciones en el celular Son de paga, wey O te dan una prueba De tres días, nada más Tu voz es de locutor ¿Qué? Dice, papu Chicos Concentración, ¿ok? Concentración Es lo que necesitamos Para este mapita ¿Quién no conocía El típico glitch Para subirse Aquí en esta mesa? Yo lo hice En la época de 360 Me acuerdo Pero Al final no era tan épico Porque los potenciadores Después no lo podías recoger Yo lo hice A ti sí te creo, Gavito Que lo hayas hecho Porque como eres fanático De este mapa Yo te voy a decir una cosa Yo odio bastante Five No soy el único Es que este mapa Es muy difícil, pa' Y ya he logrado Ronda 40 Aquí he hecho Algunas cositas interesantes Pero aún así Se sufre muchísimo, bro Eh, Carlitos ¿Yan Carlos Va a estar aquí? No, yo no creo Porque Yan Carlos Está ocupado, men Más bien Estos últimos días Estuvo Five de agua Yo también lo hice Con mi hermano Una vez en PC3 ¿Pero qué hiciste? ¿Pulse? ¿Qué hiciste, pa'? ¿Qué mapa es ese? Five ¿Ese quién? ¿Ve el título, pe'? Jürgen ¿No has visto el capítulo De The Walking Dead, verdad? Yo sé que no lo has visto ¿Qué estás esperando? ¿Qué estás esperando, Rey? Tut, tut, tut No sé si comprar esta O mejor la MPL, ¿no? Sí Vamos por la MPL de una vez Con la M14 Un poquito lenta para mí Un poquito Te mato No, 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 no Bueno, chicos Gracias por apoyar El Impu Gracias por las rosas No lo he visto completo Pero ya me sé el final No, te spoileaste Te spoileaste, Jürgen Te spoileaste de la escena final ¿Qué te pareció? Nos vemos en la morada Te quiero, rata Emanuel, ¿cómo estás? Gran partida, chicos Gran partida No, vamos a reiniciar, obviamente Calma Ok Tranquilos Tranquilos Es mejor caer ahorita Bienvenido, ¿cómo estás? La de subirse a la mesa La de subirse a la mesa Ah, la de subirse a la mesa Ah, ok, ok Lo hiciste en cooperativo Pero era de que tenías que dejar una ventana intacta Algo así, ¿no? José, mata Gracias por esa bomba Grande, mi gaming Perdón por llegar tarde Perdón, ¿por qué? José, gracias por la bomba Hermano, te quiero mucho Te quiero muchísimo Muchas, muchas gracias, papu Y en otras noticias Hoy a las 4 de la mañana ya podré jugar el WWE 2K24 Así que voy a poner la alarma ¿Te imaginas, no? Te imaginas que pongas la alarma Pero a partir de mañana ya podré jugarlo Vamos Hola el pequeño, bienvenido Chains, un saludo Z ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Creo que estoy en Twitch ¿Juegas con mando o teclado? Con mando Con mando, con mando Ahí está Sí, no te perdiste en nada, José Te quiero Te quiero mucho, Brody Qué envidia Me tengo que esperar Hasta mañana a las 11, Pepe Ya ves, el truco de Xbox, man No, si en PUNK sale Pero de LS1 Hay que esperar hasta mayo ¿Qué tal, Rodrigo? ¿Cómo estás? Las han un saludo Les digo, hoy puede que haya moradas Si completamos este reto en horario decente ¿Qué onda, Game? Aquí reportándome con mi like Te quiero Primer intento Eh... Sí, claro José Gracio, bro Nico, gracias por la rosa Sí, claro Primer intento Perdón por llegar tarde Sí, por supuesto Primer intento 100% real Güey, este mapa No sé por qué Pero siempre se me hace muy oscuro Y no veo bien No veo bien Esto no me pasaba con Call of the Dead Call of the Dead Es como que me echo un poquito para atrás Y ya no veo bien por el monitor chafa que tengo Seguro que es por el monitor, ¿verdad? Monitor chafita, chafita, chafita Ahora sí Ok Qué mantequilla, chicos Ya tenemos la hermosa MPL Un arma muy got Eso sí Tiene muy poquitas balas Pero está re buena Súbele el brillo a esa vaina ¿Se supone que lo tengo al máximo? La neta Aquí sí estoy jugando como si tuviera una mochila en la espalda El jorobado de Notre Dame Pero ni modo Así es la vida Freddy Aparicio ¿Cómo está mi exocalvo favorito aquí con 7 meses? Te quiero, Freddy Te quiero, pa No, Freddy, mira Antes de empezar el directo me revisé No sé Es que siempre que me veo en el espejo Veo que tengo huecos ahí En el cabello Y digo Bueno Bueno Ni modo ¿Vio el robo que le hicieron al Madrid? Claro que lo vi Claro Pero viste que ni aún así nos pudieron sacar puntos de ventaja El Farsa y el Girona Turá Gracias por la rosa Una rosa Una rosa Una rosa Y Freddy, gracias por los 7 meses ya confiando aquí Dando tu miembro, eh Qué amable Recibo el miembro con un abrazo Dejen su like, chicos Son gratis los likes No les cobro nada Nada, nada Dejen el like ¡Déjenlo! Ian, gracias por la rosa Una pregunta ¿En el mapa de trans y qué easter egg hay que hacer primero? Puedes saber que sea No, no, no El lado que quieras No importa No te obliga Lo que pasa es que Hay una cosa interesante Si tú haces el easter egg de trans Y el lado de Richtofen No lo puedes repetir en la siguiente partida Tienes que hacer el de maxi Como para que se resete el juego Eso sí está Raro, ¿no? Entonces habrá momentos donde la gente diga Oye, ¿por qué no me dejas el easter egg otra vez? Y es por eso Tiene esa limitación extraña Anthony, ¿cómo estás, hermano? Por cierto, se viene Buried en los próximos días, eh Ya me provoco un Buried Y estoy pensando a ver si me hago Algún mapita también de World War 2 Aprovechando lo que comenté al principio del directo De que se descubrió un nuevo easter egg Y no sé, me dio Me dio nostalgia Ganas de jugarlo en directito ¿Por qué no? World War 2 Zombies Daniel Cho, ¿cómo estás? ¿Cómo te va, hermano? Y Kirineki ¡Cuidado con la luz! Hola, pa, tantísimo tiempo Sin venir en directo Sin venir en directo Bienvenido, Kirineki Gracias por los cinco meses Te quiero Y eso que viniste de vuelta, papu Te acordaste de mí, ¿no? Te acordaste de que existías Gracias, papu ExoZombie Ay, ay, ay Pero es que ExoZombie Ya saben que termina en tragedia, güey Y terminó molestado Molestado con el chat Ah, molestado o molesto Game, ya no volvieron a sacar mapas de la casa gamer No No, 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 no No O sea, creo que el creador definitivamente Se alejó de ese tipo de mapas ya en general Y no es el mismo que está haciendo el mapa de... Yo sé que él está trabajando en algo Un proyecto bueno ahorita Pero no me acuerdo cuál es No me acuerdo Has jugado LOL Por desgracia, sí Uy, ¿y el zombie? ¿Y el zombie? Ah, ¿dónde estabas? Papu, te vas escondido, ¿ah? No me engañas ¿A dónde te metiste? Muestro una foto tuya Tiene dos años que no te veo Así, ¿no? Exacto Deja de spamear, pesado No te spameando, por favor ¡José Dash! ¿Qué tal? Bienvenido Love you Love you, no Love you Muchas gracias, bro Yo también te quiero Bienvenido, José ¿Cómo estás? Saludos hasta Honduras Honduras Te quiero, papu Papu, papu, papu Uy, no Demasiada lana aquí en la munición Hay que estar pilas Porque la primera vez que venga Yuri Me va a humillar Es lo que quiero evitar Yo tenía ya mi arma mejorada ¿Esto es Black Ops 1, no? Claro Claro que sí, bro Denle una papel Oye, en la Venruta Ayer tuvimos que banearlo en TikTok Porque sí estaba un poquito intenso Mira que no me gusta tener que hacerlo Pero Estaba spameando como loco, pa No entiendo por qué la gente repite tantas veces el mismo mensaje ¿Cómo le ganas a Yuri? Lo tienes que matar con una cantidad de daño brutal La pistolita inicial mejorada Es efectiva contra él Creo que es la mejor opción, de hecho Lo humilla, pa No me interesa esa Dermachine No me interesa ¡Ojo! ¡Darn Demon! Gracias, bro Gracias, Darl Te quiero Te quiero ¡Ay, ay, ay! Te quiero, Darl Hay que tratar de guardar las vidas lo más que podamos Perder una horita sería horrible Horrible Gracias Vamos Vamos, vamos, vamos Revienten el botón de likes Revientenlo No, llegó el laven en cuenta alterna Lo vamos a tener que bloquear, eh Vamos a tener que sacarlo a pata Ya, ya vi a este pesado, men Silenciado por el directo Pesado, men Listo Hola, Martín Listo, listo ¿Qué tal, zombicero? Bienvenido ¡Ay, ay, ay! Porque empezaste a correr así de la nada ¡Qué violento! ¡Qué agresivo! Nos fuimos Hace tiempo que no te veía Hola, Brainer Un abrazo para ti Pero, ¿te gusta la música norteña? Me da igual Honestamente, me da igual Hola, Gabriel Hola, Gordis Sí, Gordis Poeta, ¿cómo estás? Bienvenidos Así como Ari Le hizo congres para ser famoso Uy, ¿eso qué? ¿Qué tiene que ver eso? ¡José Dash! Ver tus directos y cenar es lo mejor Buen provecho, hermano José, te quiero Gracias por otra donación Saludas hasta Tegus Saluditos Ey, no, no, no No, 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 no Ya me dio miedo Ya me dio pánico ¿Qué es esto? Uh Chuleto No, pero Ay, no, recargué a tiempo Y mira toda la... Mira quién llegó, Giancarlo Pensé que no ibas a estar, bro ¿Cómo le va al tito Giancarlo? ¿Cómo le va al tito Giancarlo? Bienvenido La Death Machine también sirve contra Yuri Güey, yo creo que no No, de todas maneras Para que te toque una Death Machine Justo cuando esté Yuri Es complicado, ¿no? Muy difícil que pase eso Pero yo creo que no es tan buena Ahora, no sé qué pasa Cuando te intenta quitar la Death Machine Habría que probar eso, eh Y Alexi ¿Qué me sabías que los calvos Son más propensos a ser? No, ma No, Alexi No puede ser No puede ser Entonces me voy a poner pelo en Turquía No puedo ser calvo, entonces Oh, por Dios Pero esa estadística ¿De dónde la sacaste, Alexi? Porque me huele una estadística Que dijo un vato una vez Que la gente gorda Era la que hacía mal en el mundo, eh Y más nadie Me huele, eh Me huele ¿Qué tal, Víctor? ¿Cómo estás? Me huele a la misma fuente Ver tus directos y cenar es lo mejor Víctor ¿Qué tal, Capitán Ade? Bienvenido No, no soy calvo todavía, ¿ok, chicos? Hola, Dayo Un saludo para ti Este match, ándale Uy Uy, uy, uy Recargando Recargando ¿Qué tal, Ashley? Bienvenida Todo bien Vamos a calmarnos Tenemos 3600 varos ¿Podríamos llegar a Yuger o no? No No, 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 no podemos Eh Mande Tengo miedo No sé qué hacer MPL MPL otra vez Giancarlo Adiós, Tonotto Lo quiero Te queremos, Giancarlo Ya te vas Cuídate, brody Te mato ¿Qué? Hola, Tonotos Corazón Rojo En serio No me había fijado Que le disparé en la cara A ver si viene el Yuris ¡Viene el Yuris! No, imposible que venga Porque no está el poder ¿Qué hablo? No puede venir Cierto, cierto Vamos Maedlo Muchísimas gracias Por 23 meses Dando el miembro Buenas noches ¿Cómo estás? Tengo una pregunta Este año vamos de vacaciones Por España Si en Francia ¿Ves a ver cómo te comunicaste en Francia? Ah, en Francia Mira Ojo, él preguntó Yo que tuve la experiencia Visita a Francia Modo humilde No, en Francia Es increíble Pero te hablan más español Que inglés Odian el inglés Creo Entonces la mayoría Te pueden hablar Al menos en los negocios No te hablo de la gente de calle Pero si en español Bastante te hablan Y bien Muy bien habla en español ¡Cuidado! 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 Ok, ya me dio miedo el mapa Gracias, papu ¡Ojo! ¡Y Daniel Alejandro Martínez! ¡Ay Dios! Voy a perderme Ya va Es que me hallo raro Me hallo No sé qué pasa con Five Que no, no, no me hallo No me hallo con el Con la pantalla No sé ¡Veo todo muy oscuro! Voy a ponerle todo el brillo aquí A ver si Si eso me ayuda o algo Deja de llorar, Gamey Deja de llorar Es que yo le pongo el brillo Y no cambia nada No sirve Está buggeado Uh-oh Tengo miedo Daniel Alejandro Gracias, hermano Te quiero, eh Yo creo que tu mensaje Es top Así que lo va a leer el botargo Te quiero, eh Se te pasó una donación No, no, no Sí la mencioné Sí la mencioné Sí la mencioné, Henry Ahorita la lee el bot Si no, la leo yo No se preocupen ¡Uy! Y está la nota, pa 6200 varos ya Wow Maxamo No No es Maxamo Pero sí un carpintero Para mí Hola Zorro King ¿Cómo estás? ¿Cómo te va, hermano? Bienvenido Juntos la haré Muchicos Vámonos Vámonos, vámonos, vámonos Pa' abajo Y José Dash Quiero comprar World War 2 ¿Me lo recomiendas? Sí, hermano Pero con DLC sobre todo, eh Sí te lo recomiendo Está muy bueno Muy, muy, muy bueno O sea, tiene Tiene muchos mapas también Eso es lo que me gusta Adiós, tonotos Los TQM Corazón rojo Corazón rojo Ay, Dios A ver, chicos Me la podría jugar De una manera brutal ¿Eres fan del Tematch? No, no, no No, no, no ¿Tú crees en los consejos Del Tematch? No, no, no Tampoco Voy a Voy a hacer Una jugada magistral Ya no tengo trabajo Así que esto es lo último De mi quincena Y no podré donarte más Solo podré verte sin donar Y gracias por tu contenido Corazón rojo Gracias a ti, bro Pero no tienes que donar Tranquilo, eh Tranquilo, bro Qué pena, qué pena contigo No, 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 bro Te quiero mucho, eh Ojalá que puedas conseguir De todas maneras una chamba Espero que sí, papu Gente, yo sé que viene Yuri ¿Quiero comprar el WW2? ¿Me lo recomiendas? Ah, no ¿Quién donó eso? ¿Y esa quién la donó, güey? Ah, no, esa fue la de José Es que como dijo WW2 ¿A qué se refiere? No sé por qué mi cerebro Asumió que estabas hablando Del de lucha libre Y te iba a decir Sí, cómpratelo Carlito, deja de spamear Pesado, te voy a pegar, Carlos Rodillazo para Carlito Por spamero Carlito, no spame, pe No spame Yo pensé que me decía El de lucha libre El de lucha libre Vamos para acá Primera arma mejorada Y ahorita enfrentamos Al Yuri con esto Eso sí El Juger ¿Para cuándo? ¿Quién sabe? ¿Cuál es el plan con Yuri? ¿Cuál es el plan? Les dures Carlos, qué pesado, men De verdad Qué pesado eres silenciar ya Oye, en TikTok Hay mucho spammer últimamente, chicos Así no los conocí a ustedes Pensé que eran buena vibra, pa Ya no los quiero Ok, prepárense Ay, Dios Se va a venir Se va a venir el Yuri Juan, gracias por la rosa Una rosa Una rosa Una rosa Es Yuri, ¿no? ¿Qué? ¡No! ¡No! Me va a tocar hacer una ronda entera aquí sin Juger ¿Por qué no vino Yuri? Podías haber comprado Juger Gaming Channel Podías haberlo hecho, Juan Gracias por la rosa Ahora lo pagarás caro Vas a morir Vas a perder Oh, no Bueno La ventaja cuál es Que tenemos abierta ya toda la zona Y ya Esa es la única ventaja Porque el resto vamos a perder ¿Qué le respondo? Tranquilo Wow, wow, wow Wow, 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 wow Cucurrucucu Paloma La zona gigantesca No, no te creas Esta zona tampoco es que es tan fácil Yo no cantaría victoria aquí Nelson Mandela Nel Pastel Vamos Mil pesitos más Mil pesitos ¿Qué pasó con Vegeta? Ni idea ¿Qué pasó con Vegeta, pues? No ando metido en los chismes No me entero ¿Qué pasó con Vegetta? Cuenten bien el chisme, pues Cuenten Vamos Qué buena, eh Y Fortnite Player Gracias por cuatro meses, hermano Gracias Qué amable sujeto eres ¿Qué opinas de que al final Cavani se le dio y metió? Eso estaba viendo, bro Que metió Hactrico Increíble Estaba viendo literal tweets Burlándose de él, ¿no? Y casualmente tripleteo Y bro, vamos a ver Si se mantiene Subele el brillo hermoso No, pues sí le subí el brillo Pero parece que no afecta, ¿ven? Está muy oscuro Gente Está muy oscuro el directo Si me... ¡Ustras! ¿Y Yuri? ¿Cuándo viene Yuri, pues? ¿Cuándo viene el Yuri? ¿Cuándo viene el Yuri? ¿Por qué no quiere venir, wey? Le dio miedito, ¿no? Pam, pam, pam Yo creo que un gran error De Classify en VO4 Fue que no regresara Yuri, men Yo entiendo que por la historia Quizá no tenía sentido, pero A veces hay que dejar a un lado La historia y enfocarse En el gameplay, nada más No sé Hubiera estado bueno verlo ahí con Con su habilidad de robar arma Imagínate que te robara la bazooka ¡Qué top, men! ¡Qué maravilla sería, Dios! Hola, Marisol, ¿cómo estás? Buenas noches Bienvenida Marisol, ¿me puedes explicar ¿Qué hacías tú jugando Fortnite ayer? Por favor Por favor ¡Tururú! Ahí está ¡Vamos! ¿Qué me dice? ¿Te quiere? ¡Ay, Dios! Casi pierdo Me distraje Me distraje por ese mensaje Me pusiste rojito ¡Vámonos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Eh! ¡Para afuera! Ahora sí Prepárense Viene Yuri confirmado, ¿eh? Sí, me pusieron nervioso Chicos No sé cómo lo lograron Ahí está Yuri Ah, terminando el pase Mira la vaina Los top mapas más difíciles de conseguir PercaHolyGaming Shangri-La Shangri-La está bien pelu, opa Uh-oh ¡No! ¡Listo! ¡Listo! ¡Eh, ya va! Espera Vamos a mejorar el MP5, ¿no? Y bórralo Y bórralo, chicos Y así como si nada El Gaming ya lleva Dos armas mejoradas En ronda 10 Increíble ¡Qué humilde! ¡Daniel Alejandro Martínez! ¡Cárgueme los easter eggs! ¡Yo te cuido el zombie! Ok, eres un cuida-zombie Pero eres un cuida-zombie De verdad, papu Gracias por el apoyo No dones, bro Si ya diste que no tienes champorita Y en el 4D Gracias por las rositas Una rosa Una rosa Una rosa Una rosa ¡Qué humildad, mi valedor! Te quiero Te quiero, pa Eso es lo bueno De que cada vez que nos toca Yuri Si lo logramos matar Sin que nos chore el arma Nos regala Un descuento de Pakapanch Lo malo es esto Que los zombies te están esperando afuera Esa es la parte fea Esa es la parte La parte aterradora MP5 Arma eterna Extremamente grande Te lo voy a decir de una vez Gracias Gente, admítanlo Que por ahora la partida Tiene buena pinta Voy a apagar la luz A ver si veo mejor el juego así Nah, igual lo veo oscuro Admitanlo que me la estoy rezando Chicos, lo van a admitir O no lo van a admitir No sé qué estoy diciendo Dale, listo ¿Para cuándo Sons of the Forest? No lo he comprado Creo que el siguiente juego Que quiero probar Porque ya hoy terminé Los popi todos Quiero probar el de Helldivers Helldivers 2 Que está de moda Quiero ver qué onda Y le pregunté al Hex Y me dijo que si estaba chido En solo de todas maneras Así que quiero probarlo Yo pensé que ese juego Solamente era chido con gente En co-op Es que ya hace falta Juegos nuevos, güey Mejor un Blasphemous No sé cuál es ese Ese es el que se puede En cooperativo Ese es uno ahí Que es en 2D A ustedes les gustan Los juegos en 2D, ¿verdad? Porque Geometry Dash El Hollow Knight Me lo venden todo el tiempo Siempre me viene alguien Y me dice Gimme, watch the Hollow Knight Yo no, no lo he jugado Deberíes jugarlo Es buenísimo ¿A poco sí está bueno? Chicos, chicos ¿Qué salió? Mande Insta-kill Let's do this No está bueno Claro, GTA 6 Va a cambiar todo, pa GTA 6 va a ser Una maravilla Una chulada Bueno Podríamos comprar Mule Kick ya Vamos para allá ¿Cuál fue el primer mapa Que hiciste el reto Alpaca Punch? Pueblo, creo Sí, es que Pueblito Es un mapa mágico, ¿sabes? Toca hacer una Gaming ¿Qué dices, Oliver? Igual ya hubo una Gaming Al principio Conejita Morada ¿Cómo estás? Tiempo sin verte, pa Gaming es un ado Infamous Second Son Sí, Emanuel Me lo pasé todo El juego base El DLC no lo jugué No sé por qué Es que a veces No les pasa que Se enganchan mucho Con un videojuego Pero luego el DLC No los atrapa Eso me pasó Con el Infamous y el Ghost of Tsushima Que tampoco fue el DLC En esta partida Te voy a dejar vivo Cerdito Pórtate bien Pórtate bien ¿Ves qué sale? ¡Uh! La Winter's Way Eso sí, la tercera La Winner's How Got the Winner's How ¡Hala! Arma de cartón Ahora sí Puerquito Seguirás vivo Por ahora, hermano Agradecelo ¿Cómo le hiciste Para arreglar Los FPS Drops de Black Ops 3? Yo nunca tuve ese problema Nunca tuve ese problema De que se me laggeara mucho No Bueno Quizás con la primera laptop Que tuve en 2018 Pero Con la compu anterior No Nel Robert Mata Saludos para Ouch Ya Para arriba No, no, no Espera, espera Vámonos con el elevador No vaya a seguir No creo que salga Yuri Pero por si acaso Daniel Alejandro Tengo 500 demoníacos En Geometry Dash ¡Hala, Daniel! ¿Eso quiere decir Que lo he jugado mucho? Yo nunca jugué Ni S Ni Clash Royale Clash of Clans Nada de esa vaina Juegos que son súper populares Nunca me metí a eso Acabo con el sufrimiento Del cerdito No, man Y ustedes saben que En Clashify Se supo que los experimentos Con los cerdos Generaba Que salieran los verdes Esos que se arrastran Los apestosos Entonces cerdito Es un ser que puede mutar A una bestia horripilante Pipo, crack Gracias por el super chat Gracias, Pipo Te quiero, pa Te quiero, Pipo Pipo, Pipo Eres un crack, bro Dírate un outbreak Outbreak, ¿cuál? ¿De exosombie? ¿O de Cold War? Ninguno de los dos Anónimo ¿Qué te importa? Bienvenido Deberías jugar Project Zomboid Con amigos Ese también me lo han dicho ¿No? El Project Zomboid Que según está muy bueno Y tal ¿Sabes lo que me tengo que comprar Para la espalda? Uy, esta vaina que te mejora La postura Es lo que me tengo que comprar Ahorita Para estar firme En los directos Uy, Speed Cola Va a ser necesario ¿No? Ajá Sí, 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 sí Speed Cola Urgente Rápidamente Mesa 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 que más aplauda Mesa que más aplauda Le mando, le mando, le mando A la niña Sa Tu sa Ya tu sa Ya tu sa Que tú me aplaudes Vámonos Vámonos Uy Uy Ya va, ya va, ya va Es que tengo que usar la Spectre Para sacar billete Para llenarnos de la nota Canto horrible Canto bonito Admítelo Que tú me aplaudes Que yo te aplaudo ¿Cómo estás económicamente? Pues mal Note Mal Estamos por el piso Digamos Estamos por el piso Pero bueno No importa Siempre y cuando me pueda Comprar los jueguitos Pues ya Pues ya Así que todas las rositas Que puedan mandar Ayudan Ayudan a mejorar ¿Te duele la lumbar? Si, lo que me duele Toda la espalda Toda la parte de la espalda No, la lumbar no De hecho Me duele solo la parte Como de arriba La lumbar es la parte Como de abajo, ¿no? No sé La neta No soy experto en anatomía La neta, güey La neta Hey, The Mob Luis Ángel Gracias por el super chat Emanuel, gracias por el corazoncito Qué amable ¿Conoces Pelusa Caligari? Es un equipo de la Kings League, ¿no? Del Wherever Tomorrow Creo que sí Pero es que no he seguido Los partidos Nada más me entero Ahí en Twitter, ¿no? Pero no he visto Los partidos De la Kings League América ¿Cómo va mi cuervos? ¡Cuervos, cuervos! Eso cuenta Eh, sí Sí, no No me duele abajo John, me duele arriba, bro Como la parte de los hombros Y un poquito más abajo Por favor Que venga el Yuris ¡Que venga el Yuris! Yuris, te tengo una preparada Que te voy a reventar, eh Te voy a reventar ¿Vienes o no vienes? ¡Mmm! Le dio miedito Le dio miedito Hay que enviar corazoncitos Para que en mí nos lea ¡Ey, qué feo! No, es que Tengo que estar un poquito concentrado En este mapa Es un reto muy difícil El que traigo hoy Es que apagué la luz Pero no veo mi libreta sombra Donde anoto las armas ¡Qué genio que es! ¡No, no, no! Atrapado con la Death Machine Bueno, ni modo Al menos mata, ¿no? Agradece ¿Jugarás Final Fantasy VII Rebirth? No sé, hermano Yo no jugué el Final Fantasy VII normal Deberías jugarlo antes ¡Veme! Gracias por la renovada de mi hembro, pa Te quiero mucho ¿Qué opinas de este a San Andreas? Me... O sea, yo de pequeño Lo jugué como un loco, pa Pero nunca lo terminé Sino que jugaba casual Poniendo trucos y vaina Solo por disfrutar Y también llegué a probar El multijugador Que tenía ese con mi primo ¡Qué chido era! Íbamos caminando Y de repente aparecía Un avión enfrente de nosotros Porque yo lo invocaba ¡Auch! ¡Auch! ¡Ya! Último, zombies ¡Pose Dash! ¡Gracias, bro! Tus videos y directos Son muy relajantes Te quiero mucho, pa ¿Qué dice? Disculpa mi ignorancia ¿Pero qué reto estás haciendo? No, hermano Estoy haciendo el reto Del pack-a-punch Tengo que mejorar Todas las armas del mapa En una sola partida Pero no, no es ignorancia De eso, tranquilo Porque no es un reto Oficial de Treyarch Y Angelito Vizcarra Gracias por el super chat Gracias, Angelito Te quiero, pa Ahí viene acelerado, eh ¡Listo! ¡Vámonos! Por cierto, papus Deberíamos buscar los... Los monitos, eh Ve, aquí está chido Porque estamos mejorando ya Todo este montón de armas Y sin hasta casi punto Está buena Está buena, está buena Por perrito malvado Exactamente, Jorgen Un perrito malvado Mil varos nada más Anoten, anoten Winter's Hall ¿Y cuál es la otra? La Spectre Arma de cartón Bueno 4 de 31 4 de 31 Sí, llevamos 4, ¿verdad? Sí, Twin Series es 4, bro 4 Pero tienes que matar Que te pires, Gabito Ya lo sé, tío Ya lo sé, chavalín Ahí está Listo Listo, listo Métele con Tokio Rey Lo quiero, papus Oh, no Oh, no Uy No No te atrevas No te atrevas 10.000 pesotes Este dinero que estoy ahorrando Básicamente es para tirar de caja Como un loco Y comprar speedcola Los ahorros de mi vida Toma Vamos Uh Para mí Es para mí Habrá canción Eh, no creo ¿Por qué se ve tan oscuro? Es que este pinche mapa Se ve bien oscuro, güey No se le puede subir el brillo No sé por qué O sea, le intento subir el brillo Le intento subir el brillo Al juego y no sirve Pero es tolerable No sé hablar Es tolerable la oscuridad Está demasiado oscuro Que le da miedo Te quiero, José Voy a comprar speedcola, gente Vamos para arriba Gaming, ¿cómo le haces para seguir encontrándole el gusto a jugar zombies? Desde que te sigo eres muy constante Jugando este hermoso modo de juego Pero yo ya no le encuentro mucha diversión No, hermano Es que eso yo creo que depende mucho de cada quien No te preocupes No te sientas triste Porque ya el modo zombie no te apasione tanto Es que Cada persona es diferente, ¿no? Por ejemplo O sea, yo hay juegos que ya no me gustan Como Minecraft O sea, yo nunca fui súper, súper freaky de Minecraft Que he jugado todos los días, ¿no? Pero sí me gustaba Y ya hoy en día no lo paso Pero luego hay otros Como Call of Duty FIFA Que pasan los años Y los sigo jugando, men El mismo de lucha libre Que les digo que sale mañana Yo llevo jugando Los de lucha libre No sé Como 7, 8 juegos me compran Y me siguen gustando Depende Fortnite Ese ya no me gusta Pero hay casos así Depende de cada persona También lo que me ayuda mucho Es que tengo custom maps Si yo solamente jugara mapas originales Yo creo que ya estuviera un poquito asqueado de zombie Porque es que te hartas, ¿no? O sea, lo digo como juego yo, ¿no? Que hago todos los días directos Si jugara una vez por semana Probablemente no Pero los custom me dan demasiado contenido Y variedad ¡The Runes! Gracias, hermano ¿Qué dice? Gracias a ti aprendí a hacer rondas en Buried ¡Te quiero! A ver si nos aventamos una 50 Ahí campeando en Buried, ¿no? Una buena ronda 50 por ahí de Caliduchi Gracias, pa ¿Qué salió? ¡Uy! ¡Ey, ey, ey! ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Henry! ¡Henry! ¡Henry Javier! ¿Qué pasó ahí? ¿Qué pasó, papá? Cuidado ¡Uf! ¡Ya va! Me estoy confundiendo con Mule Kick, eh Pero gacho Dios Mule Kick me vende Increíble Mule Kick troll Trollazo Ahí está 14.000 varos Me dieron unos cachetazos Exacto ¿Qué hacemos? ¿Para la caja ya, no? ¿Tíos? Nos vamos Las Winters No me las voy a quitar todavía Porque la neta Si me está sirviendo, pa Ronda 50 con el Wither y Paralizador Ándale Una grande Un ídolo, mi pa ¿Cómo que una grande? Soy chique Chico Vamos Soy chico Daniel, ¿cómo estás? Te quiero Sí, la espectra es para afuera Bye, bye Saludos Chique Chique Hola, Yaren Uh, Dragunov Interesante Oh my god Pero les propongo un sueño Cuidado con la luz La cambio en la siguiente ronda de naves La Dragunov Alejandro Molina Gracias por la renovada de miembro, hermano Te quiero mucho Un abrazo grande para ti Me motivaste a comprarme una PC por los Custom Zombies Es que, Freddy Apenas empieces a jugar los Custom Vas a tener ya mínimo 300 mapas de calidad Y si quieres jugar cualquier cosa Vas a tener como 1000 mapas Imagínate O sea, si te vale Quieres probar cualquiera Puff Un abanico Inalcanzable de mapas ahí Brutal Tengo los pesos ¿Con eso me alcanza? No Bueno, pero para una rosita Si te alcanza, güey Una rosa Una rosa Una rosa La Dragunov Contra Georgie Yo la usaba antes Sí, en Call of the Dead Ya después dije ¿Para qué? Mejor Scravenger Y listo Listo Se viene Buenas, Gaming Hola, Enzo ¿Cómo estás, hermano? Te quiero Te quiero mucho Hoy toca el mejor mapa del mundo Tú también eres fan de Five Juegas en consola PC Tú también eres fan de Five No lo puedo creer Dragunov Para adentro Gaming, gracias a ti Aprendí a subir rondas en Barry Gracias a ti, bro A ti por apoyar Me electrocutaste, Pedrito Pedrito Vengo de YouTube Gracias, Mauricio Gracias por bancar siempre Debo dejar dos zombies mejor Al final de ronda Para poder tirar entonces otra vez de caja Y cambiar de una vez La Dragunov Nunca jugué Viva Piñata ¿Por qué no subes otro juego? TKCH ¿Cómo que no? ¿Cómo que no, hermano? Yo subo Black Ops 1 Black Ops 2 Black Ops 3 Black Ops 4 De vez en cuando Cold War Infinity Warfare De vez en cuando World War 2 ¿Cómo que no? Mortal Warfare 3 Zombie Hasta he subido Vanguard este año ¿Cómo que no subo otro juego, Rey? Por favor, eh Por favor También he subido un poquito de Roblox Zombie Por favor, Rey Mucha variedad Exacto Mucha variedad Humildad, chicos Modo humilde variedad Mister Hizu ¿Por qué te odiaría? ¿Por qué te odiaría, hermano? Abrazo No te odio No te odio, Henry Claro que no ¿Cuándo otro directo? Mañana, yo creo Sí, señor Sí, Piz Sí, Piz ¿Sabías que comer una naranja Mientras te bañas Es muy refrescante? Sí Me imagino Ey, salió algo ¿Qué? ¿Qué salió? Bueno Punición máxima Quiero los monitos, pa Monitos o me voy Monitos o me piro, vampiro Así de claro La neta La Dragunov No emociona a nadie A nadie Uy Uy Pucurucu Paloma Palomita, palomita Nike o Adidas No, las dos son buenas Las dos rifan Yo no soy mucho de Casame con marcas, eh En nada Quita, quita, quita Uh, el doble de puntos Alejandro Molina Vivo en Rusia Y YouTube aquí está suspendido Sí, en Rusia, ¿no? Pero ahí dice HNL, bro Estás en Honduras, papu No, no os engañes Una ciudad de Honduras, ¿no? Que se llama Rusia Te quiero, pa Te quiero, Alejandrito Te quiero, brody Tiene VPN ¿A poco sí? ¿Y qué harías en Rusia, pues? ¿Qué haces por allá? Ah, YouTube debe estar prohibido en Rusia Por las noticias, ¿no? Que capaz que hablan mal de Rusia Tana, tana, tana ¿Pinochito será? ¿O está usando VPN? Puede ser, eh Es verdad Puede ser que use VPN Por ejemplo, en Estados Unidos Hay una ciudad que se llama Moscú FAMAS Vamos a mejorar la FAMAS Epa, ¿en qué ronda sale Yuri, gente? Me gustaría tener dos armas disponibles Para mejorar Cuando salga el Yuri ¡El Yuri! Conquistando a Rusia ¿Se ha prohibido por el tema de la guerra? Sí, por eso, ¿no? De que Putin, me imagino Que no quiere que la gente Escuche noticia En contra de Rusia Ahí estamos En la 18-19 O sea, ahorita en la 18 ¿Crees que venga? ¿A poco? Si tuvieras que besar a alguien ¿A quién sería? No, no La verdad que no No tengo a nadie en mente, pa No te voy a besar a ti Si es lo que quería Lo siento Nel Si me van a exigir, ¿no? Gaming, tienes que besar a alguien Tienes que besar a alguien Para salvar al mundo Te quiero igual, papu Donde sea que vives Que vivas, te quiero Te quiero A ver si viene Yuri o no ¿Yuri? Ok Yuri viene en la 19 confirmado O en la 20 El punto es que quiero tener dos armas Para ese momento Entonces me va a tener que quitar la Winters Ni modo Ni modo, Winners Winners, Hal Sacrificio Dile que bailando Te conocí Cuéntale Cuéntale que beso Mejor que él Cuéntale ¿Todo bien, Lucas? Cuéntale que te conocí Bailando Cuéntale Que soy mejor que él Ay, ay, ay No, no, no Mira, 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 mira Con esta pelota aquí Mantequilla Mantequillita Sí Uy, uy, uy Cuidado Ojo, Alejandro Molina Mi celular es de Honduras Puedo ver YouTube El celular ruso Ah, ok, ok, ok Entiendo Entiendo Saludo, bro Bueno, al menos Espero que La esté pasando bien Por allá Eso sí Da un poco de De rabia, ¿no? Países donde estén prohibidas Ciertas páginas tan populares Quita, 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 quita Quita Que censura Dios Oye, suelta algo, ¿no? Suelta algo, papu Papu La alarma esa me tiene loco Vamos, pues A mejorar Rápido, pues Isaac Gómez Vamos por los dos años juntos Guapa Te quiero mucho, Isaac Eres un crack Y lo sabes muy bien Gracias por 19 meses, hermano 19 meses Has pensado en jugar con un compañero Y así que jueguen los customian easter eggs Pero sí, yo, yo juego con los papus a veces En directo Si lo hago, no Si lo hago, bro D ¿No lo has visto? Y 2D Ya viene a molestar Dice 2D Hola, GameBall Viste a ver la repartidora Qué pesado, de verdad Qué pesado con esa repartidora Dios Qué pesado con la fulana repartidora Por Dios Vamos a hacer una cosa Si viene Yuri Me compro la shotgun Shotgun ¿Qué opinan? ¿Qué opinan? A ver Te quiero estar seguro Bueno, pero la compramos después Ya va Primero enfócate en matarlo Bobo 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 Ahí está Órale Órale Entonces La siguiente Yuri Sería en la 24 Si no Si no Ahí está Rapidito Vamos Rebajar Vamos, loco Vamos a hacer una cosa Vamos a hacer una cosa La fama Llámate uno Dije no me quiero quitar La winters todavía No vayas a que después Lo pague caro Aquí está Stakeout Pa adentro Ah no, ¿dónde está la stakeout? No la veo Aquí Ah, stakeout Vamos bien, ¿no? ¿Cuántas llevamos, pa? ¿Cuántas llevamos ya? José Dash Dice ¿Cuántas armas faltan? No, no José 24 24 Creo Y Alejandro Molina No hay servers de meta Ni Netflix Ni Twitch Ni nada Ah, no, Alejandro Madre Está cabrón por allá Gracias pa Gracias ¿Dónde estás en Moscú? Hola Gaming Ya vine a molestar Gracias Brody Te quiero Te quiero Brody Ok, escopeta horrible Completada Completada Malísima la esteca, ¿odá? Malísima ¡Uy, uy, uy! ¡Uy, uy, uy! ¡Uy, corró, co, co! Dios ¡Ah, Maxamo! Maxamo para los papus ¿Cuántas armas faltan? Pero tranquilos que Eso pasa rápido Las armas Eso es rapidito No se preocupen Lo que pasa es que también es cierto Que necesito usar armas Que me den puntos Y ahorita con las winters Estoy perdiendo demasiados puntos aquí No hay servers de meta Ni Netflix Ni Twitch Ni nada Hasta lo limpio es mejor No, tampoco Ya, quedan tres zombies nomás Igual siento que a la caja Ya le queda poco Seguimos en nuestra aventura Aventura por acá Pa' afuera Ah, pues Déjame pasar Déjame pasar Lo limpio es mejor ¿Qué Call of Duty es este? Black Ops 1 Call of Duty Black Ops 1 ¡Pam, pam, pam, pam! ¡Ting, ting, ting, ting! ¡Uh! ¡Vamos! ¡José Dash! ¿Qué es lo más difícil de este reto? Es que Five siempre es muy complicado Por el espacio donde tienes que aguantar Y Yuri Siempre tienes que estar pendiente de Yuri Por ejemplo Ah, miren, la Python Por ejemplo Si yo me quedo sin munición De Mustang y Sally Cuando toque la de Yuri Estoy frito Me va a tronar, pa' ¡Ey, Fortnite Player! También acaba de donar Un saludo para mi novia Un saludo para ella Fortnite Player ¿Cómo se llama? Ni siquiera pusiste el nombre De la minita Increíble 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 Los quiero, chicos Dale Vamos a mejorar la Python Me voy Adiós, Martín Cuídate Que te vaya bien Hasta la siguiente Let's go Hola, el Juggernaut Jocelyn Saludos para Jocelyn A ver, por acá Ready Ya estamos Hay unos vidrios Y si me apuran Capaz que me la quito De una vez Me la quito Me la quito Para el diablo Lo que es que son muchas armas Qué miedo Hola, tengo una pregunta De una vez, bro De una vez Alejandro Molina Los BPN son prohibidos Son tres años de cárcel O servicio militar obligatorio No hay vuelos Lleguen tren por amor ruso Ojo Ala Ala, eso sí está aterrador, eh Te imaginas que por usar un BPN Te metan al bote Alejandro, te quiero, eh Te quiero, pa Saludos Qué miedo, bro Solo por usar un BPN Al bote, güey Andrea, gracias por las 18 Rosita Volve a estar Bienvenido Bienvenido De vuelta al canal Te quiero Vamos a tirar de caja Y Miguel Luna Olipapu Solo vengo a saludar Buen día Buen día, Miguelito Buen día Buen día, bro Time for the count No ribato Tu eres Rusia Yo Alejandro Tu eres Rusia El mundo Y eso yo me imagino Que nunca va a cambiar allá Nunca jamás Porque como el mundo Se vuelve tan sensible Nadie va a liberar Nunca Corea del Norte Qué onda Se fregaron ya Disculpa mi ignorancia Pero Yuri ¿Qué es en el lore de zombie? Un científico Un científico Que se volvió loco Por Por ¿Cómo se llama? El elemento 115 De la historia de zombie Se volvió demente Y empezó a tener visiones Con una niña Que era Samantha Tan drogado Ahora Yo no sé por qué Esas visiones Lo hacen que se vuelva Un ratero Esa es la parte Que no se comprende Quita ¿Por qué se vuelve Un chorea arma? Supongo que duda De todo el mundo Y ya Bueno La HK21 Puede ser una máquina Uy No, no, no Ya, espera, espera Espérame Espérame Voy a agarrar mejor La de machine Y ya Quita Quita Perrito malvado ¿Qué pasa? Bueno La verdad Tampoco es que me está dando Un millón de puntos No te vengas arriba Gaming No te vengas arriba ¿Está aquí? Eh Puede esperar Un poco Supongo Poli Papu Solo vengo a saludar Buen día Lanzando besos Lanzando besos Grande No, no, no Mío, mío, mío Ah, fuera José Dash Próximo reto 100 rondas De Shangri-La Sin Yugarlof Me dio escalofríos Tan solo de leer Lo que acabas de poner Escalofríos Fue lo que me dio Terrible ¿Te sabes la idea De todos los mapas De Black Ops? Los easter eggs Sí, sí me lo sé Sobre todo de los Black Ops Sí De los otros juegos Bueno, ahí sí tengo que revisar Algunas cositas a veces Pero Black Ops 4 Ya es un juego que Me siento orgulloso Porque siento que ya he mejorado Bastante Antes me sabiera Algunos easter eggs Nada más Pero ahora me sé todos ya Y por ejemplo El Titanic Yo creo que algún día Me voy a aventar un montón De easter eggs secundarios En directo Puede estar chévere En ese mapita God God, God ¡Mauricio! Gracias por el Super Chat Mauricio Tag der Totten Es mi mapa favorito Gusto culposo ¡Iu! ¡Mauricio! ¡Iu! 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 La verdad, bro No te voy a mentir Tag der Totten Estapa al perro La neta La neta, güey Horrible Ya sé que gusto culposo Y tal, pero Uff Madres Uy, uy, uy ¡No, no, no! Dios, Dios, Dios Ay, el WD Ah, mira, ahí Max Amo, ¿no? Próximo reto 100 rondas en Sangrila Sin Juggerna Shangri-La Shangri-La Super fácil, ¿eh? No me lo avientos Super regalado ¡Recarga! ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Uy, uy, uy! Cerquita Madres Chicos, madres Madres Calma, calma, calma No, ya va Que loco la Winter Si me está sacando Las patas del barro aquí Mejor me la aguanto Lo más que pueda Hasta que deje de matar Como en la 25 Gusto gach Gusto gach Con todo el cariño Te lo digo ¿Qué más? Capum No, papu ¿Yuri? ¿Será que viene Yuri, papus? Viene el Yuri Va a venir el Yuri ¿Qué onda, Suden? ¿Qué onda, qué onda? ¿Qué te cuentas? Alejandro Molina Gaming Adiós del trabajo Ya, más o menos Así de la mañana en Moscú ¡Hala, que te vaya muy bien, bro! Te quiero mucho Te quiero mucho Gracias por bancar, eh Gracias por apoyar Eres un pedazo de crack Y suerte con la chamba Uy, uy, uy Sin ofender con todo Exacto Ya va ¿Qué le pasa al chat de TikTok? Que se está quedando pegado Acá a rato, pues Ya se puso en modo delicadito TikTok Pam, pa, ram, pam Modo sensible TikTok, pues Listo Oye, bien, eh 17.000 puntos Vamos Es tu móvil No, estoy en la laptop, de hecho Me voy Nos vemos, Brainer Que vaya bien Adiós ¿Qué hora es acá, en México? Son las 8 y 54 de la noche Pam, pa, ram, pam Ey Lol Casi me atoran como un sapo A ver si viene Yuri otra vez Yuri Yuri No, no viene Yuri Me dio mucha gracia cuando dijiste Ay, nos vidrios ¿Quién dijo eso? ¿Quién dijo eso? Ojo, Miguel Ángel Muchas gracias, bro Y José Dash Para ser buena gente Que sean 99 rondas No las vi Perdonen, eh Perdonen, papu No vi esas donaciones Te dio risa Te dio risa Gracias, bro ¿Por qué te dio risa? ¿Cuál es el plan de hoy? Divertirnos No, la verdad No, loco El plan de hoy es sufrir Porque uno nunca se divierte En este mapa Oh, shit No, no, no Voy a tirar mono Me asusté Madre Orale Fuga Este crawler Puede ser un pesado Vamos Adelante Y voy a ir de una vez Al Pac-a-Punch Me piro Pac-a-Punch Vamos Aaron, ¿cómo estás? Divertirse en Five Eso es imposible, Gaming Imposible Dame, dame Vale, chaval Mejora el arma HK21 Le hemos completado Qué miedo Lo franco ¡Ey! GCL Gracias por el Chile El GG El símbolo de TikTok Gracias, bro No, y Gabito ¿Saben quién es Gabito, gente? No, el DIVK Que su mapa favorito es Five Vamos el loco, ¿verdad? ¿De dónde sacaron Al loco de Gabito? Vamos ¡Wow! ¡No, papu! No, no, no Ya va, ya va Pero es que está Toda la people Está aquí, pa Ah, literal Ya se habían muerto todos Ah, ah, ok No, sabía que literal Todos habían muerto ya Todos murieron No, no, no Están saliendo, están saliendo Mentira Mentira, mentira ¿Qué hiciste la ballesta? No, no me ha salido Cerquita Madres Arrastrado Las últimas cuatro balas Que tenía ahí Chicos, voy a hacer Voy a hacer una jugada Magistral Que no entenderían Uy Ey, el crawler Lo maté Voy a cambiar La winter ya No la entenderían Esta jugada No la entenderían Nunca Central Gracias por los GG's Oye hermano Pero, a ver Lo de hacer crawler ¿Se puede o no se puede? No te lo puedo creer No Bueno, ya Ahí está Listo, listo Listo, listo Ya Ya está Ya está Ya está Meow Uy Gaming, deberías de jugar Garden of Bandai ¿Ese de qué trata? Véndemelo ¿De qué trata ese juego? Nunca lo he escuchado Alejandro Molina Un rato más mientras espero A la Toxic Rusa Ah, mira, mira A la Toxic Rusa Ir a los y fue a ligar Fue a ligar Ese papu Qué crack Un crack Uy, puerquito Perdón, casi te disparo Cuidado, cuidado Gracias Ale No Podríamos Podríamos hacer una de pared ¿Qué opinan? Sí Vamos a hacer la M16 ¿Ok? M16 y Galil Voy a anotarlas de una vez Porque sé que lo vamos a lograr Sí, M16 y Galil Ahí está Vámonos para arriba Gracias Ale Para afuera Y Giancarlo Bienvenido de vuelta Bienvenido Giancarlo Gracias bro Para los hombres que no sepan Que es la copa menstrual Es un torneo donde las mujeres Se juntan y ganan No, no, no No, Giancarlo Gracias por Ay Dios Gracias por la donación Giancarlo Gracias bro Siempre te digo Giancarlos Y eres Giancarlo Gracias bro No tenías que compartirnos Esa información Muy amable igual Muy amable Viene Yuri ¿Verdad gente? Viene Yuri Cada cinco rondas viene Yuri Admítelo Admítelo que viene Yuri Admítelo Vamos 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 pues Ahora sí Ahora sí Ahora sí Dos armitas más que vamos a mejorar Por dos mil puntos Una rosa No y no solamente es eso Sino que Tenemos lana Tenemos la nota José Dash Returbio Giancarlo Returbio pa Ya no mata la Galil Ah pero porque no está mejorada No te preocupes Métele su respectivo Paca Punch Pasa nada hijo No pasa nada hijo Vamos 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 Está Galil Y la M16 Pa adentro también Pa adentro ¿Para cuándo Kino Air Totem? Hace poco jugué Kino eh Si le di cariño A su Kino Air Totem Se lo merecía Elliot ¿Cómo estás? ¿Faltan la Raygun? Bueno Faltan muchas Obviamente faltan muchas armas todavía Un rato más Mientras espero a la Toxic Rusa Jajaja Tengo que tener cuidado Tengo que tener cuidado Antes de salir Porque Los arrastrados me pueden sabotear la vida Para los hombres que no sepan Que es la Copa Menstrual Es un torneo Donde las mujeres se juntan Milganas y en M3 CNS True más Volví tonotos Corazón rojo Corazón rojo Al menos lo censuraste un poquito ahí Gracias Gracias brody Gracias Me imagino alguna abuela ahí Con el directo de fondo Terrible 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 El niño ahí Escuchando el directo Y su abuela ¿Qué acabas de decir? Returbio Giancarlo XD Returbio Uf 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 No Mamma mía Mamma mía It's a me A Mario Estoy nervioso Dragon Ball No, no No, no, no Estoy nervioso chicos Se nota Se nota un poquito Y Giancarlo Hernández Era un dato interesante Gracias Giancarlo Hola Eric ¿Cómo estás hermano? ¿Todo bien? No, sí, sí, sí Yo entiendo Era un dato interesantísimo La verdad que sí Death Machine Ni en pedo Ni en pedo Lo recojo Lee mi comentario Me perdona Eric Uy, sacala de hielo No, es que la acabo de meter Porque quería mejorar Dos armas de una vez Giancarlo No debería de haber niños En un juego con armas No, pues claro No debería No debería Pero mi hermano empezó a jugar A Calutico Cuando tenía como 10 años El World of War Y era mejor que yo En el Multi Qué lamentable Siempre se me olvida Que la M16 Se vuelve automática Cuando la mejoras Siempre Siempre Uy Ese zombie Que sale de la ventana Es el que me puede sabotear Esta partidaza Esta partidaza De Caliducci No debería de haber niños En un juego Con armas XD Epa gente Entonces la siguiente ronda De Yuri Es la 29 ¿No? Pilas con eso La 29 ¿Ok? José Dash Aquí todos somos adultos Responsables Claro Empezando por el Que está aquí ¿No? Por su servilleta Por su servilleta Al gaming El más responsable De aquí ¿Verdad? ¿Verdad que sí? Uy ¡Uh! ¡No perro! ¡Uy! Qué miedo Qué miedo Qué miedo Qué miedo Qué miedo Qué miedo Dios 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 Tú tienes 13-14 Bueno ya empezó a jugar A Calutico Con 14 14 años Y aquí estoy Tampoco soy un sinvergüenza Total Si lo eres Gaming Channel Si lo eres Ubícate Ubícate Gaming Channel ¿Listo? Vamos Quiero agradecerles A todos por confiar Y tener estos 30 mil pesos Aquí Gracias Gracias a todos Por la confianza Chicos Vamos ¡José Dash! Sí Díselo al juez Rosadito Díselo al juez Rosadito Ok La caja ¿Dónde quedó? Muchas gracias José Where's the box Man Where's the fucking box En el inicio Ok Órale Voy para allá Los vamos ¿Te gustan los tamales? Sí Sí me están pariendo Unos cuantos tamales De la risa De dos para arriba Ya está muerto More Warfare 3 Zombie No hermano Curiosamente Ahora que dices eso El 6 de marzo O sea el miércoles Voy a hacer directo Del nuevo contenido Los espero A las 11 de la mañana Ahora en la Ciudad de México 11 de la mañana Ahora No te puedo creer Ya empezamos Con las armas repetidas Ya me voy a poner Nervioso entonces Mira Tres tiradas Si no me da un arma Que no tengo No te lo puedo creer No te lo puedo creer Es que esta caja es trolaza 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 No voy a perder Mi billete Mi lana ¡Uh! La Raygon Bien Vamos Vamos Se viene No lees los comentarios De TikTok Leo todo Pero es que es difícil Hoy ¿Sabes? Es difícil Hoy Díselo al juez Rosadito V Díselo al juez Rosadito Ajá Por acá Hola Renato Garten of Manten Es algo similar A Poppy Es un juego De terror Ah ya ya Espérame Espérame Que tengo que estar Concentrado Concentrado Si leo comentarios Chicos No se me pongan mal Que si leo comentarios Tranquilos Bueno Esta siguiente ronda Que viene ahorita Voy a aprovechar Entonces con la Galil Para sacar al menos 35.000 puntos Por ahí Daría Got Bueno No sé si pueda 35.000 Se ve difícil Se ve complicado Una más Pa' dentro Pa' dentro No lee comentarios De tiktok Basta ya de llorar Ocupo hablar contigo De algo que me molestó Que vi en un youtuber En un youtube ayer Ay Eduardo No pasa nada bro No pasa nada Que menos humilde Porque no lee Los mensajes de tiktok Ay Hola Juan Felipe Mira Eduardo Si tu quieres decir algo Que me dijeron acerca de mi Hermano Desde que empecé A hacer directos en youtube Hay gente que me ataca O sea si yo me pongo A prestar atención en eso No estaría aquí Sabes No estaría aquí Desde que tengo 700 suscriptores Hay gente que me ha atacado Así que X Me la resbala ya Después de tanto tiempo Normal José Dash Nos vemos en el próximo directo Ahora de dormir Te quiero José Te quiero mucho Gracias por el apoyo bro Gracias por el apoyo Un corazón grande para ti Te quiero Hola Bello ¿Cómo te vas? Muy bien Cherry Muy bien Muy bien Muy 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 bien Ya va ya va Concentración por acá Concentración por acá Ay 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 Nache Nache Plutonium funciona todavía Yo tengo el juego original Entonces si me funcionaría El Black of Two Pero lo que pasa es que Ya lo que borraron Fue el tema del enlace pirata Del juego Eso es lo que ya no puedes hacer Vamos Vamos Nos vemos en el próximo directo Hora de dormir V ¿Está muy difícil el reto? Si No la neta Si está difícil No lo pueden No lo pueden negar No Pues no No queremos ese Kebum 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 Uy Chúpate eso ¿Vas a hacer una gaming? Sipis 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 Por favor Ignora ese vato Estamos hablando de una persona Que es un conspiranoico total Men Y que todo el tiempo Su mensaje a la gente era No No tienen que estudiar Hagan lo que quieran Claro Si tus papás te mantienen Querido Como no Normal Si tu no haces nada en la vida Mira El vato consiguió una vez un trabajo De bartender A las dos semanas renunció Y eso que lo contrató su tía Dijo Ay no es que no aguantaba eso ¿No aguantaba que? Sin vergüenza ¿De trabajar como una persona normal o que? Ay No aguantaba No aguantaba el estrés Dos semanas trabajando No podía No podía Ay Dios Sin vergüenza Hoy no va a ser papelón No No y aparte ese vato Escucha Escucha Esta es la más épica Ese vato decía Que yo le tenía envidia en Youtube Y es como que Güey O sea Si eres consciente Que no En fin No es por estar sacando números Pero ¿Cómo te voy a tener envidia Si tu canal es más pequeño bro? Eso no tiene sentido O sea por eso les digo Que vive en otra realidad Vive en Narnia ese vato Y mi parte favorita Mejore De hecho si estaba mal escrito De hecho si estaba mal escrito Brutal Brutal No aguanta ni chiste No 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 Y aparte A él le encanta molestar Ay no Perdí Viste por ponerme tóxico Eduardo Por tu culpa Eduardo Por destacar mi lado tóxico Te odio Eduardo Yo estaba jugando muy bien No 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 Perdí 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 Antivacunas Ya no Ya no hablo de ti Perdón 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 Vamos 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 ¿Qué tal Edu? ¿Cómo estás? Chicos Pero a ver ¿Qué arma tenía? No Todas las que tenía Estaban mejoradas Sí, sí, sí La recon ya estaba mejorada No importa No pasa nada No ha sido tanta tragedia Igual una caída Iba a ser parte del plan Parte de la estrategia No se preocupen Javier Gracias por el corazón Gracias Mándale un saludo a Dairon Puedes empezar con Chipi, chipi, chipi Daba, daba, daba Dubi, dubi Du corazón rojo Corazón rojo Gracias bro Un saludo para Dairon Te quiero bro Y díganme ¿Quieren otra historia con Franshu Por ejemplo? Con Franshu Miren Con Franshu Estefano le escribió Un testamento Porque Franshu le dijo Una hora diferente De cuando salió un DLC Y el vato le escribió Un ensayo Diciéndole que era mal amigo Por eso Por mandarle Una hora Diferente De lo que iba a salir El DLC Ok 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 O sea Eso es raro Wey ¿Saben? Eso es raro Wey Eso es ser una persona Que no aguanta Absolutamente nada Dijo No ¿Qué le pasa? Yo pensé que usted Era un buen amigo ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Estás demente o qué? ¿Qué locura? Dios mío Hola Johan ¿Cómo estás? Bienvenido Vamos por acá Parece el lanzallamas Devoraduar Andas quemando A toda la comunidad No, no, no A la quemando A toda la comunidad No, no A la quemando Estefano porque yo lo conozco Hace sinvergüenza Porque yo no sé Qué le pasó a ese vato Pero desde que regresó En 2020 Le lavaron el cerebro Bueno, sí Yo sé qué pasó Se lo lavó El Andrew Tate Me late Para mí Imagínate que tienes un amigo Que hasta cierto punto Lo puedes llegar a querer Porque es parte de tu grupo Y que de repente Cambia totalmente Y tiene ideas Super funables del mundo Y piensa que todo Es una conspiración Que los Illuminati Nos controlan Que existe una sociedad secreta O sea, güey Está feo eso, ¿saben? Y si tú no piensas como él Eres estúpido Automáticamente Vámonos La comando Vámonos Vámonos por acá No, fuimos Me pasa con el Temach ¿Quién aquí es fan del Temach? ¿Quién? Zuma le deja la 1 Y deja la chamba Ándale Ándale, ándale Ah, hubo Otra 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 buena ¿No? Otra buena De situaciones interesantes Sobre todo con Franshu Porque él tenía muchos piques Con Franshu ¿Ven que Franshu a veces Tira un poquito, ¿no? Durante el Mundial Él se burló De que Costa Rica Perdió Que le metieron una pela A los de España 7 a 0, ¿no? Y después cuando Franshu se burló De que Ecuador Perdió El Temach Lo bloqueó Y se salió Del grupo De Twitter A la madre De verdad, bro Oh, por Dios Se burlaba De Franshu De que no Perdió Otro equipo Y tal Y cuando Franshu Se la devolvió Hasta lo bloqueó A la madre Terrible, pa Terrible Es que hay tantas historias Y yo más bien Yo intentaba ser mediador Hoy en día Ya tengo un poco Ya no tengo respeto Por lo que él hizo Pero yo intentaba Como que traer la paz En ese grupo Yo no me metía con nadie Sí, pero no diré quién soy Yo no me metía Con él Lo intentaba Más bien calmar Pero es que ya Después era insoportable Ya no se podía Conozco a alguien así Pero no diré quién soy No, Giancarlo Tú no Tú eres God Tú eres God, papu No, no Twin, no me digas Que llevamos 13 Nada más Que me desmayo Pero les digo O sea Yo puedo hablar De eso Porque O sea Lo conocía Si yo no lo conocía Era tarea feo Que estuviera diciendo Esas cosas Pero lo conocía O sea Yo siento que También eso tiene que ver Con Con TikTok Porque a veces La plataforma de TikTok Puede impresionar A mucha gente Y todo lo que ven ahí Se lo creen Entonces yo por eso Siempre les sugiero Cuando vean cosas En internet Traten de verificar Con más personas No con una A una gente Que te dice algo Y ya te lo creen Investiguen todas Todas las fuentes Eso es lo importante Él no fue quien Se aguantó En un 7-0 Y aún así me lo tuve Y me dice Sí, exacto Yo creo que exactamente O sea Esa es la cosa Que no entiendo Y bueno O sea Así como te nombré El caso de Fran Yo te puedo nombrar El caso de pequeño De Nova De Laser En fin En fin Él verá ¿No? Por eso de meterse Cristal y vodka No, no, no No Nada que ver ¿Cómo hacían Nuestros ancestros? Hacen chisme patrón No, ya, ya O sea Es que Le molesta Que diga Que diga Todas las cosas que hacía Esa es la diferencia ¿Ve? Le molesta Que le saque Todos los trapitos sucios Dile a Toxic Que se cambie De foto de Steam Sí, tiene una waifu ¿No? Una waifu encuerada Creo Por cierto ¿Cuánto falta Para que venga el Yuri? Sería épico Si logró completar El reto en esta partida Épico sería Sí, con póker Se ha hablado Sí, sí, sí No, exacto Es que Tú sabes lo que pasa Que Él tiene la mentalidad Wey De que Si estás peleado Con alguien No puedes ser amigo De esa persona Wey ¿Sabes? Ese es el problema O sea Él es de eso De que no Si a ti te cae mal Juanito Entonces no le puedes hablar Porque si no No eres mi amigo O sea No, qué pedo Tampoco así A menos que Juanito Te haya Te haya agarrado a palos En la calle No vas a dejar de hablar Con esa persona Qué rayos Eso me pasó a mí En la secundaria Éramos un grupo De cuatro amigos ¿No? Dos se pelearon Yo seguía hablando Con los dos por separado O sea Yo no iba a elegir Bando ¿Por qué pues? ¿Por qué elegiría Bando Si no tuve problemas Con ninguno de los dos? ¡Jancarlo! Gracias bro ¿Alcanza pal chime? Claro que sí Jancarlito Claro que sí Te quiero mucho pa Te quiero muchísimo Te quiero Eres el mejor Y yo sé que él está viendo Este directo Yo les dije Porque yo hablé de él Hace tres días En Twitch Porque alguien me preguntó Y yo les dije Gente Yo estoy seguro Que está viendo el directo Y que va a hablar mío después Y efectivamente Lo hizo Es obvio Yo sé que él vetó Mis directos Sin vergüenza Pues la verdad Vale la pena juntarse Con personas que son así Ah no Con el caso de él No Porque es que dijo Cosas demasiado feas Que yo no estoy de acuerdo Yo no estoy de acuerdo Con la manera en que opina Me parece demasiado radical Para mí Cuando dice esos comentarios Que no creo que deberían ser adecuados Pues ni modo Uy por cierto Ya va Tengo que guardar la munición Porque me estoy gastando Mustang y Sally Cuidado Cuidadito Entonces le tiro hate No, no, no Tire hate Eduardo Es que yo no te pido Que tire hate Yo lo único que hago Es decir Todo lo que hizo Que me alejó de él Como persona Alcanza para el chisme Cara de por favor Cara de por favor Cara de por favor Cara de por favor ¿Ustedes de verdad creen Que yo voy a pedirles Que tiren hate A algún canal? Si cuando yo era pequeño Eso es lo que me hacían a mí Me tiraban hate Y yo me quedé callado Nunca fomenté eso Las evidencias están ahí O sea Y si yo no lo fomenté No lo voy a hacer ahorita Ya no Alpha sniper Y por ejemplo Zombicero Que él estaba aquí Yo tuve un problema Con él en un directo Porque le respondí feo O sea Me agarró en un momento Que yo estaba caliente ¿No? Y yo me disculpé con él Y ya ahorita O sea Yo creo que nos llevamos bien Él viene a veces En los directos y todo O sea Cuando yo me equivoco Yo lo digo Le pedí perdón Y le dije Bro ¿Sabes qué? Me equivoqué Perdón La pagué contigo Pero en el caso De que uno de verdad Se equivoque ¿No? Que uno meta la pata Y ya Eso es todo Más nada Igual también Si alguno de ustedes Algún día Les responde De una manera grosera Yo me disculparé O sea De verdad Porque no es el punto Y me ha pasado Con algunos suscriptores Todos somos humanos Y a veces uno puede decir Cosas que después Se arrepienten ¿No? Me ha pasado Muchas veces Bonito Por acá Te perdono patrón Te quiero Me ha forzado El beast De su parte De su parte No puede haber beef Rubén Porque es que Nosotros no le hicimos nada De su parte no O sea Seguro dice Y soporta Y él es el que no soporta Pero es que ¿Qué va a hacer? También pónganse a pensar Imagínate que Tienes un grupo de amigos Te peleas con todos ¿Qué vas a hacer? Pues obviamente Vas a decir que todos eran malos Tienes que morir con la tuya ¿No? Ya que A menos que seas muy ¿Cómo decirlo? Que no seas orgulloso Y que puedas decir No, está bien Me equivoqué ¡Oh, buen Ariana! Saludos hasta Perú Hermano Te quiero Te quiero mucho Hermano Te quiero de verdad Eres un crack total Un crack de verdad ¿Tú no te has disculpado Conmigo, Jeremy? No, no Pero tú también Te tienes que disculpar Conmigo, Jeremy Siempre me faltas el respeto Siempre me ofendes Muy bien, Agui ¿Tú cómo estás? La humildad Sí, la humildad Viene, no conoce fronteras No conoce fronteras Hola, crack Black Ops 1, ¿no? Black Ops 1, rey Black Ops 1 Y un poco de De historias duras Del pasado Giancarlo A mí me insultas Cuando te interrumpo con bits No, no Giancarlo Perdóname Un besito para ti En el cachete Te quiero, pa Te quiero mucho Que lo sepas Eres un crack Epa, poco Se está hablando De la partidaza Que me estoy sacando Partidaza de Caliducci Y ojo Y a Zach Hola, Gaming Estaba haciendo un easter egg De Cold War Brody, gracias a tu guía Ey, hermano ¿Y lo completaste? Dime que sí, por favor Me alegra mucho Gracias por usar la guía, hermano Te quiero Te quiero de verdad Te quiero mucho Te quiero, brody, brody Brody, brody Daño colateral Recibimos con Erving Sí, ¿verdad? Te sentiste mal Con el final de Dragon Ball GT Oye, pues La verdad No me acuerdo Exactamente Cómo fue O sea, cómo fue Mi reacción Del final de GT Cuando Goku se fusionó Con el Dragon Yo creo que No me afectó tanto Es que GT Obviamente Yo lo vi De pequeño Pero Tampoco es que Me gustaba tanto Como el Z Lo veía como Algo ahí Diferente Campe Uy Uy, uy, uy No, no, no No, no Eh, no, no Voy a perder Chicos, voy a perder Por Babieco Por Babieco No, no he visto El nuevo DLC Kakaroto, hermano Tengo que verlo Tengo que verlo De verdad La repartidora Algún día Algún día Cuidadito Poker es un dios de zombies Poker es un dios de zombies Sí señor Un crack Es que el Poker También es una persona Que Que yo respeto Bastante Por lo que él ha hecho Porque él igual Se ha mantenido Con zombies Todo este tiempo Y mira que Poker Lleva mucho más que yo Con zombies Y se ha mantenido Porque igual le gusta A mí me insultas Cuando te interrumpo Con beats Llorando fuerte Llorando fuerte Llorando fuerte Yo hablé Una vez con Poker Por mensaje privado Y también ahí por Twitter Un par de veces Hemos intercambiado Algún Algún mensaje Y mensaje bueno Él me felicitó Cuando llegué A cierta cifra de suscriptores Y también un día Puse una foto De un comentario De que según Poker y yo Somos la misma persona ¿No? Y él respondió Ya ven La gente paranoica ¿No? De que Hey Poker ¿Y tú son los mismos o qué? Vámonos Giancarlo Me corriste del directo Por ser chapaneco Uy No Mentira Mentira Queremos a todos los chapanecos Gracias Giancarlo Y Miguel Ángel Muchas gracias por el Voy a tirar el mono No me importa Te quiero pa' La conclusión de toda esta historia Muchachos Es la siguiente ¿Ok? Porque tampoco quiero que termine En un mal tono La conclusión es la siguiente Uno tiene que rodearse De gente que se sienta bien Pero tampoco Cegarse al punto De que Si te peleaste con alguien Vas a morir con la tuya Y ya Si uno Se da cuenta Que se equivocó Se puede disculpar Y no pasa nada No vas a ser menos persona Por disculparte de algo ¿Ok? Eso es lo que quiero Disculcarle a la gente Como esa frase Errar es de humanos Y rectificar es de sabios Si uno mete la pata Se disculpa Y listo No hay problema Y obviamente Si tu tienes Grupos de amigos Y te peleas Con todos esos grupos Con tres en total Me imagino Que puede que el del problema Seas tu Porque nadie en esta vida Es perfecto ¿No? Como para que el sea La persona única Y todos los otros son malos No creo No creo Entonces bueno Esa es la conclusión La moraleja del video ¿Ok? Ahora vamos a dar moraleja Al final de los directos El mensaje positivo Disculparse de algo Es con la inmadurez Exactamente Exactamente Efectivamente Bros Tú eres perfecto No soy perfecto No lo soy Y él por ejemplo No te digo conmigo No te digo con Francio No te digo con tal Pero al menos Con una persona De YouTube Me consta que se tenía Que disculpar Porque le robó Un video igualito Y no se disculpó Por eso Por plagio No se disculpó De hecho el otro vato Después le hizo un comentario A él Y fue una pelea En fin Y yo lo había defendido Y todo Me equivoqué Madurar es de fruta Ándale Exactamente Y también Lo otro No se tomen todo en serio En la vida Disfrutenme La vida es una sola Si te amargas por todo No vas a disfrutar No vas a disfrutar Disfruten la vida La AU completada Giancarlo ¿A qué hora se convirtió En cómo dice el DJ? Muchas gracias Muchas gracias Perdón Soy psicólogo de TikTok Chicos Disculpen Me creo psicólogo Ulisse Gracias por las rosas Daniel Gracias por las rositas Sí, sí, sí Gaming No nos importa Pero Boca o River 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 Papu Y al final Yo digo puras tonterías No me tienen que escuchar Todo lo que yo diga 100% Verifiquen La información Que yo les dé Hola Naim No No Chale Gaming Mi nueva novia Me acaba de dejar Ala Pero cuánto tiempo duró Esa relación pues Fue muy corta Muy efímera Bancas independientes No White Fox Yo quería que se fuera La B Quería que se fuera La B ¿Me perdonas? Johan Alejandro Telles Te quiero mucho Johan Y Giancarlo Don Tomás ¿Es usted? Don Tomás ¿Quién es ese? No sé quién es Don Tomás Vámonos para el laboratorio Por acá No, mejor por el elevador Porque es que si no Lo voy a dejar arriba Y me voy a Me voy a atrapar Como un bobo después Vamos Soy psicólogo Somber TikToker Youtuber E ingeniero Te faltó Víctor Te faltó la de Engineer Te quiero Hay que aprovechar de todo ¿No? Matando Tigre Con todo aquí Todo lo que se pueda Bueno A partir de ahora Es que me preocupa Ey ya va Pero la AUG Ya la AUG Maté ¿No? Maté con la AUG ¿Cuántos quedan? A ver Bueno Vamos por si acaso Kill confirm Ingeniería en zombie Me pasé al que atrás Bien Julián Bien, bien, bien Hermano Te quiero Felicidades Brody Papu Carnelis Carnales Chicos Y después de todo eso Que dije Aún me quieren ¿Soy guapo? Ya me ven feo Ya me veo feo ¿Verdad? Ya no creen que soy guapo El orgullo a veces Solo sirve para limpiarse el culo Por ejemplo En mi familia Mi abuela es Extremadamente orgullosa Loco Pero demasiado Y ella tenía una gran amiga Una vecina ¿No? Sigue siendo su vecina Y por una estupidez Se peleó con la vecina Y nunca más le habló Pero por una estupidez Loco Creo que estaban haciendo Un proyecto juntas Ahí chiquitico Para entretenerse Y mi abuela se molestó Y nunca más Habló con ella Y yo Otro le decía Abuela Pero ya Si era su amiga La señora Violeta Dígale No, no Nunca más le habló Muy orgullosa ella Vamos Y tú sabes Que sea tu vecina Eran súper cercanas Y por eso No, ya Ni modo Valió mais Que feo Abuela recontrabasada No ¿Cómo que basada? No Porque es que la abuela Igual es rencorosa Con uno Cuando uno hace una cosa Uy Dios Ella fue la misma abuela Que me rompió Mi artudito una vez ¿Saben? Este martillo Que se usa para pegarle a la carne Una vez mi primo y yo Estábamos peleando Y agarró mi artudito Y me lo reventó San noel de mi primo El mío nomás Mi artudito Y me lo reventó Con el martillo Ese a la madre Creo que sí estaba bien loca Ese día Estaba bien violenta Ese día Vámonos Loco yo creo que tenía Como seis años Cuando hizo eso Imagínate Qué trauma Mi pobre artudito Loco A ver La G11 Y la HS Pa' adentro Agresiva Terrible No era el Sí Yo creo que Desde ese día Me di cuenta Que no era el favorito De mi abuela Desde ese día Lo supe Batman o Superman Batman Batman Y también me acuerdo Una Bueno Yo por ejemplo Fui el causante De que a mi primo Le pegaran por primera Y única vez Por primera Y única vez Mi tío Yo vi cuando le pegó Lo que le metió Como una especie De cachetada Brutal Eso fue Porque mi primo Se había comprado Un scooter De juguete Chiquitito Para armar Entonces yo Por accidente Le perdí Una ruedita Mientras lo estaba armando Y se molestó Y me empujó Y entonces me empujó Y me pegué Contra el piso Y lo vio mi tío Y no Men Se cabrió Le digo ¿Qué te pasa? ¿Estás loco? ¿Qué? Le metió Le metió una cacheta De frente mí Y yo Wow Wow Pero es que la verdad Mi primo Sí se pasó O sea Como me iba a empujar Por eso Fue un accidente Podíamos buscar La ruedita Seguro iba a aparecer De todas maneras Pero Terrible Terrible Tengo el recuerdo De las cachetas Que le metió Y aparte Mi primo Es súper blanco Así como un pote de leche Y le quedó la marca En la cara Le quedó la marca Toda roja Dios Toma Ahí está Todos completadas Muy bien Al final Lo encontraron Ya ni me acuerdo Yo creo que sí Es que entre mi primo Y yo tuvimos Demasiada Así Porque él fue el mismo Que me disparó Cerca del ojo Con una pistola De balín Casi me vuela El ojo De pequeño Por su Él me dijo No, no tiene nada Y pa Presionó Y la siguiente Toma Carlitos llorando Carlitos llorando Llorando como un bebé Jimmy, ¿por qué me regañaste en TikTok? Te lo merecí No me acuerdo por qué, Eduardo Ya ¿Por qué te regañé? Pues A ver, a ver ¿Qué sale? No, no puede ser No puede ser ¿Y no fue el que te enseñó El mundo del nopor? Sí Sí, ese primo Fue el primero Que me enseñó Ese mundo horrible Del nopor Y Ese primo Fue el babieco Que mi abuela Cachó viendo nopor Imagínense el trauma Y me acuerdo ese día Porque mi mamá Cuando llegué del colegio Me dijo Carlos Tu primo nunca te ha mostrado Películas raras de adulto Y yo No, mamá Claro que no ¿Cómo crees? No, no, no No Qué babieco, men De verdad Imagínate el trauma de eso Por culpa de él Me tocó a mí que me interrogaran Y yo No, mamá Claro que no Yo nunca he visto eso No, no, no 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 sé de qué hablas, mamá Claro que no Nunca Porque es que tu abuela Lo cachó Es que él me llamó antes Para avisarme, loco Él me llamó por teléfono En ese momento Todavía no habían celulares O casi nadie tenía Me dijo Hey, Carlos Seguro tu mamá te va a decir algo Porque la abuela me cachó Ay, Dios Qué feo Qué feo, men De verdad Uno Yo tenía en ese momento Creo que 13 años Dios mío Qué época tan fea, Dios Época oscura de Carlitos Tuvo peligroso, pa Tu primo tiene todo un historial De aventuras Sí, men Sí, porque Para el que no sepa Él vivía con mi abuela O sea, porque sus padres Se divorciaron Entonces mi tío Era el que se quedó Con la custodia de él Él iba con su mamá Los fines de semana Igual no estaban peleados Ni nada Era cordial Y mi abuela Básicamente fue la que lo crió Porque mi tío Estaba trabajando Y claro Mi abuela fue la que lo vio Y yo me acuerdo Porque él me contó Cómo fue, ¿no? Hagan de cuenta Que él estaba Él me dijo Que estaba acostado Viendo eso, ¿no? Y la abuela Abre la puerta Y le dice Hola, hijo ¿Cómo está? Me fue bien En la misa Creo, no sé Y él como que Entró en pánico Con el control Y no pudo cambiarlo Y de repente Le dijo ¿Qué está viendo, hijo? ¿Eso qué? No Que tope Que tope eso, loco Que historia, pa Como que no pudo cambiarlo, loco No pudo reaccionar rápido Qué papelón Qué vergüenza, loco Imagínate la vergüenza esa, men Imagínate la vergüenza Dios mío Volví que haciendo Hola, bro En la misa Y mi abuela así Nos faltaba de la misa Dios mío Terrible Dios mío No, pero yo creo que solamente estaba viéndolo Creo que no estaba haciendo otra cosa Ya saben, ahí el trauma Si hubiera sido mayor Yo creo que ahí mi abuela no lo veía nunca jamás Nunca jamás No lo miraba a los ojos otra vez No, no estaba apuñalando nada No, no, no Creo, eh Ahí sí no le pregunté, la verdad Demasiada información Según mi historia Espero creer que no estaba haciendo nada Listo Balísticos pa' adentro Vamos Vamos ¿Qué tal, Eddy? ¿Cómo estás? Y desde ahí desherado, ¿no? Desheredado Desheredado Andaba viendo un documental de reproducción humana Exactamente Era un documental de estos de Discovery De Discovery Hola Raúl Bueno, me quedó un solo zombie, ¿no? Madres Loco, no viene Yuri Dime que no Dime que no No, Yuri tiene que ser la 29, pa' 29, 29 ¿Sí? Ahí está Perfecto Muchachos Pa' la siguiente ronda Vamos a tener dos armitas Pa' caponchar Por mil varos ¿Quién es Yuri? El científico El científico ¿Qué opinan de las historias con mi primo? ¿Qué opinan? ¿Qué opinan? A mí me pasó O sea Ya yo soy adulto Tengo 30 Tengo bastantes años ya Ya puedo contarlo, ¿no? Pero A mí me pasó Una con mi mamá ¿Eh? Y adivinen Quién estaba en esa historia también Adivinen Mi primo también Fuimos a un ciber Era de las primeras veces Que me conecté a internet Porque yo no tenía internet en la casa No había billete Lo primero que Carlitos hizo Fue meterse en una página Normal De Cartoon Network Para jugar Juego Flash ¿No? Hasta ahí estamos bien Pero Mi primo Alejandro Me dijo Métete en esta página Y era una página No por Mi mamá estaba En la cabina de al lado De las compus Pero había una pequeña pared Que dividía Y adivinen Me empieza a hablar mi mamá Y no podía cerrar la página Se congeló la PC Se los juro por Dios Que la historia es real Ahora Imagínense que yo me pongo como así No mamá Así tapándome Tapándome Mientras ellas me hablaba Y la página no cerraba Al final Tuve que resetear la compu Tuve que resetearla con el botón O sea Imagínense la situación No mamá Sí, sí, sí Yo así tapando Para que no viera Y la página congelada De Ay Dios Qué feo Qué feo Dios mío En ese momento Sentí el verdadero terror Y eso fue después De lo que le pasó a mi primo Wow Qué historias Qué tal Bienvenido Nick Bienvenido Qué buen primo Y ese primo Hoy en día Está en Chile Con su esposa Y dos hijas O sea Y es un padre de familia No te lo pierdas Seguro que ya ni se acordará De esas historias ¿No? De su infancia Ahora será el correcto ¿No? Y era un loco chon Men Sí se congeló Men Es que Eso les hablo del año 2005 Debe haber sido por ahí Sí, 2005 Pa Era en un ciber de Cantebé Me acuerdo En Venezuela Cantebé No, no Me atrapó mi mamá No, no, no Me salvé de esa pa Me salvé Y desde ese momento Carlitos Tuvo un poco más de cuidado Cuando veía Ese tipo de páginas Digo, no Nunca más las vi Nunca, nunca Nunca, nunca Nunca, nunca más Páginas del diablo ¿Verdad? ¿Quién vería eso? Qué clase de loser Vería esas páginas ¿Verdad chicos? No soy yo Claro que no Uy Cuidado con la munición Cuidado Cuidado que si me quedo Sin balas Valió Y usted es el tío soltero Gavito No tenías que atacar A la Gavito No me lo tenías que recordarme Y yo quedé como el tío Virgo Valió Valió La historia era de mi primo Gavito No era mía ¿Qué tal flaquito? Bienvenido ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? Vámonos Por acá Vámonos Vámonos Pero la verdad No sé En esa etapa de De mi infancia Sí la pasaba muy bien Con mi primo No lo veía todo el tiempo Porque vivía en otro lado Yo vivía en el Zulia Él vivía en Barquisimeto Pero Pero sí la pasaba bien En vacaciones Estaba chido Pura locura Y esos momentos Y esos momentos aterradores Después te llenaban de vida También Mi tazo Gracias por la rosa Mi tazo Gracias Sí voy a hacer una colaboración Con el primo channel Me pregunto si sigue jugando Es que no he hablado Con él hace tiempo El vato la verdad Sí era un ligador Cuando llegó aquí a México Porque él vino un tiempo Con nosotros a vivir Porque como no estaba haciendo nada Después de que terminó la escuela Mi mamá se lo quiso traer O sea Ella siempre le ha tenido Mucho cariño a él Y entonces nos metimos En una academia de inglés Él y yo Pero él iba en un nivel De principiante Y a los dos días Ella tenía una novia A los dos días O sea Era un latin lover total A los dos días Ella tenía una novia ahí Y después La dejó por otra No, no, no En los seis meses que estuvo Creo que dejó como Tres minitas Dios Enculaz con él Alejandro ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? ¿Cómo te trata? No, yo en ese momento No había tenido novia O sea Yo ya vivía en México Yo no tuve una novia Él vino Y en dos días Ya tuvo una Y yo así como que Pero Dios mío Pasa consejo Dios Pasa el truco Sin vergüenza Yo llevo aquí dos años Y nada Hola Nehwen Un saludo Un saludo para ti ¿Cómo estás? Sí, la envidia No, claro Pasa el truco Güey Quita, quita, quita Pasa los prohibidos Y tú como vas Ahí vamos Tranquilo güey Aquí tampoco tenemos Y no No Nos apoyamos en la tristeza ¿No? Gente La ronda esta Me preocupa demasiado Voy muy mal Voy muy muy mal Porque No tengo un arma Chida para matar ¿Qué hago? ¿Qué hago papu? Papu, papu Y me va a gastar Todas las balas Después Y Yuri Me va a reventar ¿Qué pasó con el vecino? No, ahí sigue Pero Si todo sale bien Mi plan es Poder salir de De este sitio ya Voy a empezar Voy a empezar a buscar Voy a empezar a buscar Con mis papás Que están aquí todavía Que me van a hacer El paro Como tienen coche Así no tengo que ir Caminando por todos lados Para revisar Lo único que quiero Güey Es un departamento Con un poquito Más de espacio Y si puede estar Un poquito más Fachero que este Pero eso sí Al precio adecuado No voy a pagar de más Nada que ver Nada que ver Si no le digo Papá ¿Me puedes hacer un paro? ¿No? Un pequeño préstamo Ahí Un pequeño préstamo Gaming ¿Y si te vienes a vivir Conmigo? No, Tito Es que quiero vivir solo No te molestes Estaba pensando más En vivir solito Brody Chicos ¿Qué hago? Tengo miedo ¿Vives en México? Simón Al menos estoy dando vueltas De manera De manera tranquila Tú sabes No, no, no Ya no, ya no Ya no Retiro A ver, pero Gaming Pela al oído Pela al oído Viene Yuri Tírate un mono Y compre el MP5 Hijo mío Espabila Claro Claro Viene Yuri Viene Yuri Eso sí No tenemos mucho Te rentó una casa Qué grande Eduardo Qué grande Algún día podré ir a Argentina Me encantaría visitar la Argentina Me mamaría Auch Bonito país Bonito país la Argentina Me crafté una casa Ay Ay Dios Ay 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 Toma Dime que Ya son los últimos Y bórralo Y bórralo Si ya son los últimos No, sí Sí, sí, sí Los últimos Sí es bueno Los últimos Dice el pedazo de loco Simón a la mona Auch 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 Está bueno chismecito No, y qué les pareció la historia con mi primo, eh Brutal Franklin Gracias hermano No, Franklin no Frankie Te quiero Te quiero Frankie Te quiero pa Uy Uy, 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 uy Geniales Y todas reales papus Todas reales Bueno, por acá Con el primo puerco Sí, quedó como primo puerco, ah Sí, sí, sí Es verdad Dale Oye, pero al menos Wey Algo que me gustó Fue que él no me vendió Porque cuando lo cachó mi abuela Me podía vender a mí Me podía tirar muerto Pero no lo hizo ¡Niru Antonio! Te quiero Niru ¿Sabes? No, no es ratón De que te va a tirar a ti A los leones Vamos Fuera 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 ¿Ya? Ah, siguen saliendo No te emociones Te quiero Niru Si no lo lee el bot Ahorita lo leo yo, eh No os preocupéis chaval Uy, uy, uy Estás bien, Ricarda No, no, no Ojo, el mono Qué rápido hace el efecto aquí, ah No, chicos No estoy en Plutonium Es Black Ops 1 Pero con una versión aquí de mods O sea, esto salió antes de Plutonium Entonces nunca lo cambié por eso Bueno Queridos caballeros Sombers Les parece bien Si nos vamos para la caja Que tenemos que sacar otra armita de caja A ver, ¿cuál es? ¿Cuántas faltan de caja? No, faltan un montón todavía Madres No, si faltan Shise Shise Pam, parán ¿Dónde quedó? ¿Por acá? Simón Ah, no No, en el Bowie Pam, parán Faltan 14 No seas malo Pero hay muchas de pared Ten en cuenta eso Empezó mi novela Perdón, Dave I'm sorry, Dave I'm sorry, dude Gaming, estoy nervioso Porque mañana es mi primer día En la educación superior No te preocupes, hermano Ve con toda la actitud Tú puedes Bienvenido, Doom ¿Cómo estás? Ve con toda la actitud Tú puedes, pa Tú puedes, hermano ¿Dónde se va la caja ahora? Ay Ay, ay, ay Eh, ¿tienes 14? Eh, no No, ya Ya ha llovido Desde que cumplí 14 You're playing it now Oh Sé que nunca me leerás Hola No 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 Qué perrita No Es que Nero 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 No sé si notaste señales, bro Si tu prometida era esa De que se obsesionan con BTS Que tienen la foto de perfil coreana Ahí no es, papu Ahí no es Porque en cualquier momento Que vean un coreano Van ahí detrás de él No, Nero Lo lamento mucho No te preocupes Te libraste de ella, digamos Te libraste de ella Ya llegará la adecuada A tu vida Agarra en ese dato, ¿ok? Agarra en ese dato Por favor Tu prometida, pa La RPK, hijo RPK, güey RPK, güey Ah, bueno La FAL faltaba A por ellos Vale Vamos a poner la Chainalek Y la FAL Vale Bien Los vamos ¡Jankarlo! Hoy vi que no son 3K Son 5K de puras skins ¿Has gastado 5K en puras skins? Pero de todo lo moran Warfare, Giancarlo ¡Hala, bro! Eres multimillonario, Giancarlito Te quiero mucho Corazoncito para ti, rey Te quiero, brody Chicos, les propongo un sueño Les propongo un sueño Mira, vamos a mejorar la FAL No, voy a mejorar la China Lake Y después la cambio por la MPL Y la mejoro en la siguiente ronda Bueno, pero Mentira ¿Me alcanza la lana o no? No, creo que no me alcanza Porque tengo que pagar el elevador A menos que usara los teleporters Bueno, no importa Vamos a probar suerte Primero mejorando esto La nota Mejor saca la consola y ggi Ah, pero Pero aguanta ¿Cuántos zombies quedan? Queda uno Hoy vi que no son 3K Son 5K de pura skin Cara de por favor Cara de por favor Y tengo que ver en qué mapa, bro Porque ya lo he hecho en casi todo Conocí a una chica Te amo Pero lo nuestro no puede ser Te amo, gaming No, tranquilo, bro No No pasa nada, eh Vete con la chica Ella seguro te va a querer más que yo Vete con ella No te preocupes No pasa absolutamente nada Nanay Un momentito Un momentito Ahí estamos No, quedó uno solo Ah, hice la gaming Y ahora La stakeout ya está mejorada, va Hice la gaming, wey Déjeme pensar qué hago Ah, ni modo Ni modo, pa Ni modo Es que no me da tiempo De agarrar el elevador, va Y la MP5 ya está mejorada también, sí Bueno, al menos una mejoramos Se agradece Giancarlo, de todos los juegos que ha jugado Ah, de todos los juegos En todo Ah, ok Bueno, así no está tan grave, pa ¿No? En general No está tan feo Te quiero, te quiero Te quiero Uy, ahí se puso cerca ¿Qué tal? ¿Qué tal, Felipe? ¿Cómo estás? Todo fino Gracias por acompañar, boludo Y Nero Y Nero Antonio Una rosa Una rosa Una rosa Una rosa Hijo de Nel No Quita De todos los juegos que he jugado Y juegos Ha de ser más Ha de ser más, ¿no? Bueno, pero es que yo por ejemplo También en el pasado Gasté, ¿sabes en qué? Yo llegué a comprar plantas En Plantas Contra Zombies 2 Hasta me compré Creo que un par de avatars En la 360 Cuando se podía Eso sí da cringe Pa' que veas Wait, espera Ya Esta cosa no mata nada Perdón por gritar La China le guía Asquerosa Es horrible No mata nada Daniel, gracias por la rosita Así es, gracias por la rosa Es horrible la China, bitch Pues no era de esas locas Adictas a los BTs Pero ni modo lo malo Ya eran tres años de relación XD Y la vida sería el otro año Y pues solo queda seguir llorando No, no, no llores No llores por esa tipa No te merece, bro No te merece O sea, es una persona Que no sabe lo que quiere Entonces no puede estar ahí No puede estar ahí Que se vaya con su coreano A ver cuánto le aguanta el coreano Que la manda pa'l nepe de una vez Ya vas a ver, ya vas a ver No, no Acabo de dejar ir un double boys No Te quiero, Nero Te quiero No, papu Del gaming te match No No te merecía esa arpía Tan, 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 tan Wow, wow, wow Es que, loco A mí esas personas Que están en una relación larga Y de una vez la terminan Pa' meterse con otra persona Se me hace tan Feo Sea hombre, mujer Lo que sea, ven Que feo O sea, ese tipo de personas No No, no puedes confiar en alguien así Yo digo después de una relación larga Donde se supone que hay cariño Y tal Coño Un tiempo debes tener de luto ¿No? Entre comillas Por Dios Déjala y vamos al gym Andale Andale Hola, Pablito ¿Cómo andas? Vamos a tratar de no quedarnos atorados También les digo La FAL quizás no es la mejor opción Para sacar billete Pero siento que vamos bien Vamos bien ¿Cuántas armas dijeron que faltaban? Hola, Nightbot ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda? Relaciones coreanas son malas ¡Ay! ¡Uy! ¡Vamos! Yo cuando estuve en Canadá Humildemente Yo no conocí la verdad de Corea O sea, una chica sí que me gustara Pero Pero si eran buena onda Si eran buena onda Buena vibra ¡Quita! ¡Ay, ay, 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 ay ¡Cucurrucucu! ¡Paloma! ¡Paloma! ¡Palomita! Claro, cualquier actividad que hagas Te puede servir para distraerte de eso Es cuando terminan una relación O cualquier problema, de hecho ¿Quién es that? ¡Ándale! ¡Quién es that! ¡Quién es that! ¡Nero Antonio! ¡Eso! ¡Exactamente, Nero! ¡La mataste mucho a la chingada! ¡Exactamente, papu! Esa es la manera Porque es que no se lo merece No se merece llorar por ella Ni nada Ni sentirse triste, ¿no? Nel La manera en que te trató Está feo Feo, 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 feo Feo, feo Te quiero, ¿eh? Te quiero ¿Qué opinas de que mi novia me cambia por sus amigas? ¿Quién quiere pasar más tiempo con ellas que conmigo? ¿Eso menos a qué debo hacer? A ver Miren Les voy a Les voy a poner mi punto de vista con eso Yo soy partidario de que en las relaciones Uno no tiene que estar todo el tiempo con la pareja De que también necesita su tiempo alejado Pero Si tú dices que siempre te abre Por las amigas Ahí sí está diferente Que ella te diga No, es que es Henry Javier Yo quiero mi espacio para salir con mis amigas Eso sí, normal, bro Porque es que Estar pegado todo el tiempo te asfixia No es que Por eso terminaron muchas parejas en la pandemia Porque está encerrado todo el tiempo Pero Pero tiene que haber un balance Ahora, si siempre te está cancelando Para ir con las amigas Eso sí está feo Eso sí Es lo que te diría yo, corazón Desde mi punto de vista de psicólogo De psicólogo de TikTok Aguanta, aguanta, aguanta Rebajas A por ellos Chicos, hay que aprovechar las rebajas Pero es que no me va a volver loco Una vueltica Una vueltica Por acá Por acá, por acá ¿De match gaming? No, no, no Yo doy consejos de amores De amores Para afuera Pues la verdad Prefiero la G11 esta A ver si sale algo chido No, esa ya estaba la Python Gente, sexta kill es mío Es mío, ya dije Consejos de amor gratis Me va a hacer pronto Un canal de consejos de amor Y de ahí se van a tener que mandar Superchat, ok Ahorita son gratis Para los consejos Corre, corre Y de ahí me voy a hacer Un canal de tarot Yo te aviso Cuando vuelva y la Mande mucho a LV Ja 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 Ya no más Queda pasarse otra vez Andale Exacto No, hermano No, Nero El Eldenrympa El Eldenrympa Porque ese fue el que me ayudó a mí, eh Cuando salí a esa relación tóxica Ese fue el que me ayudó De las pocas relaciones que he tenido en mi vida Que son contadas con los dedos La última relación que tuve Esa fue la única que me pareció tóxica Porque las otras terminaron bien cordial No te digo que uno va a estar hablando todo el tiempo Pero normal Pero la única donde me sentí Por momentos utilizados Fue en esa Es que no Esta tipa solo me quiere Para que le compre cosas Y es como que bueno Por desgracia para ella Yo gasto mucho en mí Entonces Se la pellizcó un poquito Digamos Se la pellizcó Capaz que por eso me abrió, ¿no? Dijo, ay no, pero es que este vato no gasta todo en mí Te la pellizcaste, mija Bueno, vamos a tirar de caja Chavalines Me electrocutaste, Pedrito Hola, Daito Pedrito, me electrocutaste Está en el inicio todavía Y se hace un canal de implante Un canal de implante capilar Dice, qué feo Qué feo, eh No tienen corazón Los quiero, chicos Vamos Creo un grupo de Telegram ¿Para qué, bro? ¿Para qué? ¿Para qué? Yo no tendré pareja En mi vida Porque ni plata tengo Ah, bueno Pero tú estás estudiando, ¿no, Naivod? Cuando tengas tu trabajo Pues ya Es cierto que el dinero No es todo en la vida En las relaciones Pero si es necesario Tener algo al menos Yo creo, ¿no? Eso es lo que yo pienso Porque, wey Vamos a estar claros A nadie le gusta un pelabola A nadie A nadie Ninguna minita Va a querer estar con un pelabola Uy Por desgracia, ¿no? Bueno, chicos Vamos a mejorar la spaz Vamos para allá La spaz Let's go Ya vali, no, Gavito No digas eso Que es un pelabola Que no tiene lana Que no tiene billete Sí, es tener lo suficiente ¿No? Millonario, ¿no? Pero para poder al menos Tener unas cositas, ¿no? Algunos lujos Que te puedas dar O gusto Más que lujo Y menos yo Que soy un calvo Menos me van a querer Si soy calvo Tener Nene Oh No Uy Wow Ay, loco Men, la winter Es un arma de cartón Ya, ¿no? ¿Vieron? 40.000 balas Para un zombie Sí, si me hago un implante Y muestro la cara Haría un video, ¿ok? Aquí en Turquía Para ponerme el implante Bueno, chicos Vlog desde Estambul Para ponerme el implante capilar Voy a aparecer avatar después ¿Qué hay, Rulo? ¿Cómo estás? Voy a aparecer el avatar La leyenda de Aang O Caillou Yo creo que más Caillou ¿Por qué no me les Douglas? Un saludo para ti No, Twin City No puede ser que lleve 20, pano Llevo 20 armas a pena Ay, loco MX, gracias por la rosa Una rosa Una rosa Una rosa Una rosa Una rosa Es paz Completada Completada Muy bien Pero sería implante o peluquín No, es que el peluquín se ve muy falso, men MX, gracias por la rosita, eh Te quiero No, no, el peluquín se ve muy falso Aparte después me agacho lo que sé Y se me cae, güey Me hago VTuber ¿Para qué? No No Vamos Fuera de jodas Yo siento que es importante hacerse uno mismo para poder estar en una relación No, claro Primero O sea, uno estar bien, ¿no? Y ya después te metes en una relación Y The Rooms Gimme mi calvito sombre favorito Te quiero, The Rooms Muchas gracias por el apoyo, Henry Gracias, bro Gracias Ah, mira Está en la zona de guerra En el cuarto de guerra War room Alright Let's go Let's go A ver Vamos a analizar ¿Qué nos falta de caja? La ballesta M72 L96 RPK Y la pistolita individual y duales Ya ¿Cómo te despedirías de YouTube? No pienso en una despedida de YouTube ¿Por qué? Ya me estás corriendo, Rey No seas malo No seas gacho A mí me gustaría la Raygon La Galil Creo que a la Galil me la voy a quedar para sacar puntos Y la Spaz para afuera Para afuera Raygon Órale Hoy he visto Depredador Hagan sus preguntas No Basta de armas repetidas Basta Es un custom map No, es Five Este map venía con Black Ops 1 de salida Five se llama Five Los quiero, chicos Hoy les he dicho mucho que los quiero Perdón, eh Perdonen si suena un poquito intenso La AU ya está lista, sí Ojo, ya Yusmari empezó a hacer directo Yusmari ya está en TikTok en directo, dírala Se ve oscurillo en TikTok No sé por qué, güey Pero es que mira, yo le puse todo el brillo y no se cambia ¿Eh? ¿Qué jugarás primero en el WWE? El universo, Jorgen Claro Tú sabes cómo soy yo, pa' Ni calvito somber favorito Cara con calor Cara con calor Ay, Yusmari quiere jugar con alguien Yo le dije que después jugaba con ella O sea, otro día Porque es que hoy estoy chambeando Es zombies en mods Sí, no tengo mods O sea, lo único que tengo es un cambio ahí del icono de los perks Pero eso no lo hice a propósito Gente, ya me estoy asustando un poco Porque me está dando las armas repetidas nada más Uy, uy, uy No hace nada ¡Oh, por Dios! Chamba, estoy chambeando Bittersweet, gracias por las rosas Una rosa, una rosa, una rosa ¡Ah! Mira la vaina Esta me faltaba ¡Qué mantequilla, rey! Ahí está Bueno, gente Que Dios me haga reconfesado, ¿eh? Tengo miedo Paciencia, chicos O sea, si te sale barba Para decirte Walter White Sí, barba sí tengo, al menos No, pero es que ya estaría muy feo Si tampoco me saliera barba, ¿no? Ahí sí ya fuera un castigo total Yo siento que Que, o sea Dios no castiga dos veces en ese sentido, ¿no? Eres calvo con barba O no te sale barba y tienes pelo, güey Pero no te va a pasar las dos Que seas calvo y sin barba No creo No creo que llegue a ese punto Uy, ya va Que ahorita sí me dio miedo Cómo venían los zombies, ¿eh? Casi me acorralan Oh, tía No, tío No 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 El que me toque Lo mato Uy Reloading Mira, 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 mira Los puntitos Chicos, tengo fe Pero a la vez Nunca te puedes confiar en este mapa También es cierto Salió rebajas Mentira ¿Dónde? Pero es que no me sirve rebajas No, no salió rebajas No salió Uy Oh Uy Uy, uy, uy Cerquita Madres 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 Calma Calma, 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 eh Uy 8000 ¿Qué es eso? ¡El toble de puntos! ¿Qué pasó, pues? ¿Por qué te quedaste atorado así, gaming? ¿Es esta kill? Ah, no Double points Chulada Es que me Me distraje con ese Double points Double points Vamos Ya me duelen los dedos ¡Ay! ¡No! Uy Uy, uy, uy Ahí está Rebajas Rebajas Dios Me duelen los dedos Tu fichas que me inspiró a hacer videos Te quiero, pa Te quiero, rey Me alegra Suerte con los videos Suerte, suerte, brody Ahí está Primer directo Hola, Abigail Un saludo Pásale lo barrido, carnalita Pásale Ya Ey, no me he comprado la entrada Para el evento de la WWE Gente, ¿qué hago? ¿Será que me la pillo? Le voy a decir a mi carnal Bueno, la voy a comprar Y si mi hermano no puede No sé, la revendo por ahí Me pongo de revendedora Afuera del estadio ¿Cuántas te faltan? No, sí faltan todavía Pero estoy sacando por eso Billete aquí Para aprovechar Oh, no Oh, ya me fundí todas las balas ¡Terrible! ¿Cuánto vale? No, pues depende Yo estoy buscando Unas del rango De dos mil pesos No más de eso Hay una que cuesta Hasta doce mil Pero ya se acabaron Las VIP Todo eso Igual no iba a comprar eso Ya están vendiendo Los boletos Ya, de una vez Y es en julio El evento Hay que apartarlo Básicamente No ¡Qué gacho! ¡Qué gacho que eres! No te lo puedo creer ¡Bú! 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 Voy a tener que Voy a tener que jugármela Ok, chicos Estoy pensando ¿Qué hago? ¿Qué hago? Piensa, piensa Henry Piensa Piensa Nero Antonio Padre Conseguí un perro Convertido en Dimashini Ah, sí, sí, sí Eso puede llegar a pasar, bro Es raro Pero sí puede llegar a pasar Gracias, Nero El tóxico, ¿no? El verde Sí, bro De hecho De ahí se inspiraron Para sacarlo Después en World Warfare 3 El aliado Gaming Piensa, piensa, piensa Piensa ¿Qué demonios vas a hacer? No, voy a tirar un mono, ¿ok? Esto creo que es una tontería Lo que estoy haciendo ¿Sí o qué? Gente, soy bobo, eh Admítanlo Admítanlo que soy bobo Admítanlo Admítanlo No mames No mames No mames No mames Cerquita Madres Madres Ahora vamos a ver Cómo salgo de aquí Gabriel, gracias por la rosa Y se mejoró la Galil Es que no sé Loco, mejoró la Galil Ay, después siento Que pierdo muchos puntos Habla si eres gay Ay La Lisa Eres una homofóbica ¿Viste? Kaboom 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 Padre conseguí un perro convertido en Dane Machine Tengo que usar Mustang y Sally Mustang y Sally Mustang y Sally Vamos Ok, salimos Vivos de esa vaina No sé cómo Esto No me digas que Ah, no, no, no Cuidado que están saliendo todos otra vez Cuidado Cucurrucu Mira El problema es Esta partida tiene buena pinta Pero si me caigo ahorita Ya no la cuento Porque me gasté todos los monos Uy No la contaría Pa Vamos ¿Qué le respondo? Tranquilo Maxamo No, no, no No puede ser No puede ser Qué bendición, eh Qué bendición, pa Vamos Vamos Adiós Douglas Adiós Douglas Qué bendición, eh Wow Wow Ah, y ahora viene mi momento de gloria Tengo miedo Y esa rosa Ya ves Corre Babico Corre ¿A ustedes cuánto le duran los controles, ah? A mí ya como a los seis meses Empieza a fallar algún botón En este caso ya la palanca Siento que está fallando Me duele el dedo Estoy lesionado Estoy lesionado Brodys 21.000 Espera, 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 espera Si te vi Si te vi Perrito malvado Calamity 24 Rápidamente 25.000 El tuyo lleva cinco años ya Nah, wara Uy, 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 uy Si no hubiera saltado Adiós Adiós Estoy ejercitando los dedos Los dedos más rápidos Ven y saludos hasta la República Dominicana, hermano Te quiero un montón, eh Que lo sepas Mini Alastor, bienvenido 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 No, no What? Ay, 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 ay Ay, 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 ay Porque es que esta D-Machine, gente No es como la de Black Ops 3, eh Esta tarda un poquito más en matar Wow Wow En efecto es Black Ops 1 Ok Respiren ¿Dónde quedó la caja? Laboratorio otra vez En efecto es Black Ops 1 Wow Loco Estoy temblando, pa No, pero por qué dice Si fuera Black Ops 1 original Ya estaría muerto Es Black Ops 1 original, Luis No tengo ningún truco No tengo más vida ni nada Es Black Ops 1 original Solo que le cambié los camuflajes Para poner camuflajes de oro Modificas un nombre de un archivo en PC y ya Es Black Ops 1 original No me quites mérito, Luis No seas malo Es Black Ops 1 original, güey Madres ¡Oh! ¡Ojo! ¡Ojo! Cuidado Cuidado Ya, pero no tengo que matar a todos los zombies ¡No waited! ¡No waited! No creo Me refiero a la versión de Playstation del 2010 No, pero que es lo mismo, bro La versión de Play de 360 y PC Es lo mismo Es la misma versión La última actualización de Black Ops 1 fue 2010 Aquí también A ver, M72 Bueno Informe de situación Nos faltan muchas armas de... Caja Todavía no es para ganar Pero tenemos dinero Y en la ronda 34 Es la otra de Yuri Voy a asegurarme de que en esa lleve dos armas Sin mejorar Hola, Kevin Soy nuevo Bienvenido, Ghost Tu primo está en Black Ops 1 o 5 ¿Qué hablas? Ahí está ¡Eh! ¿Qué vieron? Le falla la X ¡Hala! Cuidado Cuidado Que está toda la tropa ahí Los quiero, chicos De 1 al 10 ¿Cuándo me quieren? Gracias ¡Órale! Ya se me fue la nota Menos 10 8 100 10 Menos 200 ¡Hala! ¡Hala! Un 10 Los quiero Los quiero A ver Ahí está M72 Lo completada Calamity Completada Ya Para afuera A cambiar de arma, gente Bueno Me falta de caja La L96 O sea, el francotirador RPK Y la ballesta Esas son las 3 de caja Que me faltan Vamos a ver si tenemos suerte ahorita Y bueno, de pared Unas 4 o 5 todavía Pilas Pilas Lo que quiero es quitarme esta encima Pégale al marrano, güey Al marrano, güey No No, no, no Le voy a pegar al marrano, no Cuéntame tu historia de vidi del canal Te quiero Uy Uy Uy, uy, uy ¿Qué onda, Sier? Por favor Bu Bu Vamos, vamos Bu Eh, por favor Este reto es jugar a solo cuchillo No, gracias No, gracias Papu No quiero Declino tu reto Gente, me voy a quedar sin dinero A go De Ragon A go De Ragon Pégale A ver si de casualidad Viene para acá Tengo miedo Tengo mucho miedo De pared De pared M14 Olimpia MPL PM63 Y acá 74 Ok, esas son las de pared Por ejemplo, cuando toque Yuri Podría comprar de pared Sin ningún tipo de problema Ah, cayó aquí No, no vi en Life Action de Avatar Está buena Pero es que yo no No veía mucho a Avatar tampoco No me voy a hacer El fanático falso ¿Te gustaría colaborar con Reddy? No ¿Cuáles son tus zombies favoritos? Black of 3 A ver Ay, 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 ay Más fácil Estoy pensando seriamente ¿Qué hacer? Papus, papus Papus, papus Me la quedo Tengo miedo ¿Estás haciendo el easter egg? ¿Qué easter egg? ¿Va aquí en easter egg? No existe eso aquí ¿Desde qué edad juegas? ¿Videojuegos? No, desde pequeño No quiero hacer ronda 40 Sería mucho, eh Qué lástima porque Al principio estuvo bien, ¿no? Que nos dio dos armas que no teníamos Pero ahora pura repetida No, yo creo que la Raygon para afuera Vamos Winner's Hall La Winter's Hall ¿Qué hora es? 10 y 16 Ah, está bien Está bien Te mato ¿Qué sensibilidad? Usas como 6 Jimmy, nunca cambies Porfer, es mi youtuber favorito Nunca cambies No cambiaré, hermano Te quiero mucho Te quiero, pa No voy a cambiar Bueno, algunas cosas Sí hay que cambiar, obvio, ¿no? Algunas cositas Algunas Pedorro Pedorro No 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 ¿Dónde está el RPK? Pesado RPK RPK No Increíble Aquí es donde viene la crisis ya RPK RPK No No Yo al gaming antes lo miraba Pero lo dejé ver por la chamba No te preocupes Gracias por la rosa Videos random Una rosa Una rosa Una rosa Y la L96 La ballesta ¿Qué pasa? ¿Por qué no salen? Hola Carlangas Charlie Dale, dale Dale, 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 dale Última tirada Vamos Te mato Lamentable, papus Bueno Ni modo Nos toca a ventanos otra ronda Para farmear ¿Tenía cuántos? 29.000 puntos O más Tenía 28.000 puntos Y solo sacamos dos armas Dios mío Videos random Gracias por la dona Si no me voy a enfocar En completar las de pared Al menos Mamma mía, loco Mamma mía Que no quería tener que hacer esto ¿Qué dices? ¿Qué dices? Defcon 3 Ay, ay, ay Ay, ay, ay ¿Por qué no juegas en squad? ¿Para qué, bro? Este reto es en solo En squad sería demasiado fácil ¡Jan Carlo! ¿Recuerdas el Vietnam con la cap? No Pero es que me faltan Tres todavía, pa Igual Faltan tres O sea, es peor Es peor la situación Hey, you guys Los quiero, chicos 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 Vamos Hay que estar pendiente Porque no vaya a ser Que me suelte una liquidación Ahorita Puedo aprovechar Pero no me voy a volver loco Tampoco por la liquidación Tampoco Tampoco 4.000 baros Así como si nada 4.000 pesitos ¿Ya? ¿Tú también me aman? No, yo los quiero Amar es una palabra Muy fuerte ¡Uy! ¡Uy, uy, uy! Una rosa Una rosa Una rosa Estoy loco ya, eh Perdón ¡Dragón, pa Y se va! ¡Víctor, guardia! Hola, gaming ¿Cómo has estado? ¿Has jugado a Red Dead 2? Está buenísimo No, bro Hace tiempo lo compré en oferta Empecé y ni lo probé Bueno, no, mentira Lo probé, pero Media hora el prólogo Nada más Es que Hay algo acerca de Red Dead Que no me atrapa No sé qué será Te quiero, pa Y gracias a los que Están mandando rositas En TikTok Te quiero mucho Bienvenido, Víctor Obviamente He jugado a los GTA Pero Gracias, Giancarlo Obviamente He jugado a los GTA Pero el Red Dead No sé Hay muchas cinemáticas, creo Yo vi que Son como 24 horas De cinemáticas En YouTube Imagínate Me vuelvo loco Me vuelvo loco Papu, papu Papu, papu Papu Dios Dios La historia de Red Dead Es buena Bueno, me imagino No con tanta cinemática Me imagino Que si está chida No Uy, uy, uy Hola, Gaming ¿Has jugado Red Dead 2? Está buenísimo Es gott, es gott Es gott Red Dead Redemption Y nunca jugué Y nunca jugué El DLC De Zombie ¿Qué tal Gaming? Ando molesto ahora Por algo que me enteré ¿Qué pasó, Eduardo? Estás muy molesto En tu vida, Eduardo Tranquilo Tanta rabia, Eduardo No es buena Te carcome el alma Te envenena el alma Orale, orale, orale Maxamo Qué rico Vamos Chicos Vamos Vamos Another monkey bomb And another monkey bomb Sí, Diego Exacto Hay unos cuantos clips Chistosos de Red Dead Con los bugs Sí los he visto Oye, bien 16 mil varos Ya Hola, Cora Gaming Channel Le abandonaste a Mac A Mac Yo antes era de Mac Sí, eh Pero hace tiempo Que ya Me alejé Bienvenido, Lau ¿Cómo estás, bro? El DLC Es una joyita Oye, y el 2 No tiene DLC, ¿verdad? Ay, qué pasa Me está doliendo la garganta Qué sucede Y este vato Porque está hablando De miembros Y miembros Y miembros Más bien ¿Estás como yo? Uy, uy, uy Por fin tengo PC Gamer Buena, Mew Me alegra Me alegra, Brody A gozar la PC ahora A bajar custom, ¿no? A comprar la cost 3 si puedes Si te lo puedes permitir Créeme que será Una buena inversión Vamos No sé si agarro ese insta kill, eh No sé Me conviene Yo creo que no Gente, no voy a agarrar el insta kill Por cuestión de sacar punto Sí, sí, sí Es que no rifa Miren la diferencia De billete Que sacas aquí La lanota, güey Oye, hay morada Puede que sí O sea, en este punto Todavía vamos a buen tiempo Pero, ni modo Ay, no mames Qué ganas de complicarme la vida ¿Qué necesidad tenías de dar esa vuelta Toda peligrosa por ahí? Oh, por Dios Hay sorteo en él Ya, ya, ya Ya se acabó el sorteo Por fin Al menos por ahora, no Tírate un chango Giancarlo, me da miedo Me da miedo tener la PC Y no tener tiempo Bueno, o sea Tienes que encontrar el balance ¿No? De tu tiempo Yo creo que Por ejemplo Ahorita a esta hora Que estás aquí viendo el directo Estarás transmitiendo tú ¿No? Me imagino, pa' Supongo O puedes empezar quizás Por los fines de semana A ver qué onda No sé ¿Cuáles son esas armas? Eh, son las pistolitas duales Normal, normal No No quiero ese Kaboom Vuelo que está ahí loco, viste Kaboom, trolo No ¿Y ahora? Henry ¿Qué PC recomiendas? Yo te recomiendo una PC Armada, pa' O sea, una Perdón Por partes, ¿no? Ve a un sitio Comprar las piezas Y que te la armen ahí O bueno, si tú la quieres armar Pero yo no la haría A mí me da miedito Yo no voy a armar la PC nunca Qué miedo ¿Cuántas faltan? Poco, pocas Me da miedo tener la PC Y no tener tiempo Cara de por favor Cara de por favor Chicos, ¿verdad? Que faltan pocas armas ¿Verdad? ¿Verdad? Faltan como 10 nomás Ah, mentira Faltan menos Dios Oh no Oh no Con un demonio Siguen saliendo Henry 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 Snake Snake Vámonos Perdón, perdón Siempre veo tus videos Gracias, bro Gracias ¿De qué me perdí? Alejandro, demasiado Mira, 32 rondas Te perdiste de Caliducci Caliducci Wilson No Dios Dios Calma ¿Ok? Calma Calma Papus Es que Ahorita ya La presión está A tope ¿Qué opinas de The Rock? Dice que miembro del linaje No está chido O sea Me encanta Cómo se convirtió En villano Loco Me encanta Y además Como ya no está El viejo Loco del Magman Ya puede decir Cosas que No son de Peggy13 No son Comentarios Family Friendly Me encanta eso Un crack La roca Como villano Es que era lo único Que podían hacer Después de lo de Cody Tenían que ponerlo Como villano Ok No sé ¿Qué procede aquí pa? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Hace falta un PHD Vamos a agarrar la stakeout Venida por ellos Imagínate 20 copetazos Para matar a un zombie Terrible Difícil oír a la roca A pesar de la tremenda Cagada que se mandó Sí A pesar de esa cagadota Que se mandó Lo corrigieron bien Ahorita Con su Con su papel de villano Aunque yo creo que va a traicionar A Roman Reigns O sea me parece que En esta última promo En Smackdown Si fueron un poquito Más Descaradas Las señales De que lo puede traicionar Creo yo Pero no creo que lo traicione Porque en realidad es bueno Sino porque quiere Nada más Ser el jefe El jefe tribal ¿Por qué ahora ya cambiaste Al español Y antes lo tenías en inglés? No, no, no Este siempre lo he tenido en español El lacroso no lo he tenido Siempre en español A ver Quiero comprobar Ya está A poco Citylink Ya está Y bueno Parece que ya estuvo ¿Viste? ¡Kindryzer! Cuando recién Mejor esa pistola Me maté Sí, suele pasar Es que uno se deja llevar Y terminas cayendo Como un babieco Como un zapito Glock Glock Los quiero papus De verdad Los quiero No saben cuánto los quiero Perdón, eh ¿Por qué ando tan cariñoso, pa? No les voy a pedir nada, eh Tranquilo Uy Ah, está aquí la caja Chulada Chulada ¿Por qué todo el lacroso Está en español? Normalmente el idioma Paco O sea, si lo compraste en PC Es que está en español De España nada más, eh Por si acaso Si esa es tu duda No hay español latino Fuera Oye, ya no Ya está bien, tú Ya está bien Ya está bien No sale la fulana RPK ¡No! ¡No! ¡No puede ser! ¡Puras armas repetidas! Como que no lees los mensajes De TikTok al gaming, ¿verdad? ¿Gaming por qué no nos lees? ¿Por qué no nos quieres? ¿Qué laptop recomiendas Para jugar en Black Ops 3? No, hiciste fallo, hermano ¡Oh, vamos! Crossbow Chicos, me salió la ballesta Me salió la ballesta Las integrales me tienen jodido Gaming, ya semen Si están feas, la verdad Horrible las integrales, pa Cuidado Cuidado A cuchillo y te sale el arma Sí, no A cuchillo y me da la L96 Hola, Maverick ¿Qué onda, Maverick? Vámonos corriendo con esto Vamos Víndote en YouTube y TikTok Gracias, bro Gente, ¿qué opinan? ¿Qué opinan de esto? Mira Me va a llevar esta La PM63 Si es que uno se deja llevar Disparalo, loco Y pa Te truenan Gracias, bro Anoten ahí PM63 y Crossbow Let's go Let's go Y la ballesta Pa' dentro Por favor, mándale un saludo A mi amiga Analízame Bájala Cómo se emociona Con el analízame ¿Juegas en emulador? No No, no, no Empecé, bro Empecé, papu Likes, chicos ¿Cuántos likes tenemos? ¿Cuántos likes tenemos, por ejemplo En TikTok? Sí, porque en YouTube Mejor no me digan que me deprimo Ok, ahora vamos a matar Con la ballesta esta Listo, ballesta completada Y la caja valedores Volvió a la zona inicial Vamos para allá Vamos para allá ¿Quién dijo miedo? ¿Quién dijo miedo? Denle like, chicos No les cueste nada Totalmente gratis los likes Por si acaso Luego pensarán No, gaming No, no, no ¿Cómo te craqueaste con zombie? No, no me lo craque Yo lo tengo comprado el juego Uh No waited A ver Voy a seguir tirando Anda de buenas la caja Pues ni tanto ya Ni tanto Vamos a salir de este francotirador Sí Ah, que cuidado con todos los arrastrados Y me matan, eh El reto trata de mejorar Todas las armas del mapa En una sola partida En una sola partida Lo cual está muy difícil, muchachitos Aunque ustedes no lo crean Es una sufriera loca por acá Pan, pan, pan Pan, pan, pan No, 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 no ¿Hola? No way Mirá, mirá lo que me pasó aquí, ve Quita Chicos, me van a matar arrastrados Oh, oh Ya saben que en directo He sufrido eso Más de una vez Uy, uy, uy Uy, uy, uy La quiero mejorar de una Porque me voy a quitar el francotirador ya O sea, no me voy a quedar esto Ni loco Ni Toca Yuri 30, 31, 32, 33 No, pero no es la 34, wey No, Yuri es la 34, wey ¿No? ¿Y dónde está Reina Algon? Reina Algon, ¿dónde estás? ¿Dónde estás, hermano? ¿Dónde estás, hermano? Yo creo que Yuri es la 34, eh Sí, faltó una ronda más Por eso salió la 29 y es cada 5 Estamos en la 32 No nos confundas, Sam Come on, man Come on, man Come on, man Nash En ese mapa no hay Screamer No No, porque el primer Screamer no fue el de Moppe Víctor Guardia Muchas gracias por el miembro, querido Víctor Cuidado con la luz Cuidado RPK, chicos RPK nada más Solo nos falta el RPK de la caja RPK Te mato No Y RPK Y ya no faltan ni las de pared Y listo RPK, RPK No, 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 no 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 Shit Así arreglas por la rosita Una rosa Una rosa Una rosa Una rosa Ouch Sí, pero según su lógica, chicos Tengo que cuchilla para que me dé la RPK, ¿no? No tiene sentido Hubiera estado chistoso si me la daba ella O sea, una cuchilla para sacar la Raygon No para sacar la RPK No 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 Uh-oh Bueno Al menos dame la Galil No seas perrito malvado Galil Shit Shit Toma No Qué pesado, man Uy, ya va, ya va, ya va, ya va, ya va Un momento Un momento Gente Tenemos crisis No lo había pensado La munición Me quedan 25 balas Nada más Creo que me tenía que haber Me tenía que haber quedado con la Raygon, ¿eh? Uh-oh Ok, Galil Bien, bien Y la Ballesta la tengo que quitar Bye Que te pires, Ballesta Que te pires Depende de lo que salga Tres días para explotar Pa' afuera Que Dios nos agarre confesados en esta ronda Nos falta un arma de caja Y hay que dejar zombies para poder Con Yuri para caponchar los dos de agrapa Hay que hacer bastantes cosas, ¿eh? Un chatalacha Hey there ¿Será que lo lograremos? Vamos a hacer una cosa Vamos a dejar el pacaponcha activado Por si acaso tenemos que escapar de emergencia No vaya a ser Pan, pan, pa' de Está bien, está bien, está bien Uy Uy No, pero el screamer de modos de D Es Nero El screamer no es Pablo Marinos El de mod Yo creía que era Pablo Marinos El mismo de Taktar Totten, ¿no? Bueno, podría ser Nero Podría ser De que lo tenían pensado ya Desde modos de D Que ibas a Lichados o Feeble No me queda Wow Wow Ala 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 Dios Dios Papu 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 Y ni se me Ni siquiera se me ocurrió usar la ballesta Stupid ass En esta ronda espero completarlo Es que ya es demasiada sufridera aquí Mamma mia Uy 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 Cuatro mil Sigue agresivos los papus, eh Órale No Fuera Voy a decir algo No, no, no Va a decir que me voy a caer, ¿verdad? Por favor Maxamos insta kill Te mato No 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 Ah, que decepción, eh Que decepción Conociendo mi suerte me va otro carpintero No te atrevas Ay Con un demonio Chicos, momento Momento papelón, eh Momento Quiero llorar Atención con lo que voy a hacer, eh Atención Atención Jugada magistral Voy a mejorar la Galil Tengo cuatro mil Vamos a ver si recuperamos los puntos Espero, eh Espero que sí Atención Uy Me va a gastar las balas de la ballesta Para salir de aquí ¿Será? Tú Vamos Vamos Nel Ok, no No fue tan magistral la jugada como yo pensaba, eh Dios Dios Dios, Dios, Dios Oh, por Dios Henry, se viene una gaming, ¿tú crees? Tú crees, tú crees Admítanlo que lo voy a lograr, admítanlo, admítanlo Es que me va a dar ahorita double points Se viene double points Double points Double points Uy, 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 ¿te quedan quick? Sí, sí, sí Me quedan quick Es que me he caído una vez Una vez y fue en una parte que estaba muy distraído No estaba en modo serio Vamos Ok, ahí ya recuperamos la inversión Y todavía me quedan balas Está bien Hice bien, hice bien Hubiera sido mejor una munición máxima Estaba en el chisme, güey Uf Se avecina un papelón muy grande Nooo Ok Ok, ok, ok Dios ¿Nada? ¿Hola? ¿Por qué no suelta nada? ¡Suelta algo! ¡Henry! ¡Henry! Uy, 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 uy Ánimo viejo, gracias Pero lo de viejo te sobra, corazón Lo de la granja de nuevo Raulito ¿Eso qué, güey? O sea, estamos haciendo reto del pack a punch Pero hoy lo hice en granja y ahora en five No tiene nada que ver Te voy a pegar, viste Rodillazo para ti Rodillazo para ti, papu Eh Hello Hello Hey there Hello Brian Cardona, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Brian? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Todo fino Liquidación Nooo Ah, se me olvidó Contar la Death Machine, eh No, papu No, papu No Ay Ay Nooo 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 Por un momento Dije Nooo Me la dio Chicos, atención con ese tractor que acabo de recoger, eh Atención Cuidado Esa arma te vende Diecinueve mil Diecinueve mil Diecinueve mil Concentra en el kit para ayudar al gaming Grande Grande, pa ¿Será que se puede? ¿Será, será, 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 será ¿Sos el chavo? Hola Hola, 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 hola ¿Alguien sabe cómo desbloquear los mapas en Black Ops 1? Sí, bro, pagando Sacando el billete La lana Uy Tienes que comprarlos La Ops 1 por defecto te va a venir con Kinover, Totten y Five ¿Qué me jugamos? Algún día tengo que jugar con Subs, Víctor, porque hace tiempo que no lo hago Pero es que tengo mucha gente detrás también, eh Esperando Ay, ay, ay Ay, ay, ay Ay, ay, ay No No, 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 voy a dar la vuelta por acá Aquí en esta zona es mejor no disparar Ya, a partir de aquí Dios Ah, ¿saben qué me faltó comprar? Las Claymore Yo sé que en este juego no son tan efectivas como en Black Ops 2 Pero aún así De hecho, no sé si en Black Ops 1 se pueden guardar también las Claymore Hay que probarlo Bueno, yo creo que salió una ronda bastante exitosa, eh Procede a caerse ahora Procede a caerse el manquito Hola Poker, ¿qué tal, bro? Vamos ¡Vamos! Hola Saiku Saludos Cambio de arma para correr más rápido Sí, también Es que estoy corriendo con esta porque, bueno Puedo llegar a distraerlos ¿Cuántas te faltan? 1, 2, 3 4 5 armas Me faltan 5 armitas, brodies ¿Qué tal, qué tal? Desafortunadamente una es la RPK Y esa solamente aparece en la caja Ya dependemos de la suerte Mira todos los arrastrados que tengo ahí, Dios Mira toda esa tropa ahí ¡Jan Carlos! Muchas gracias, bro Con Chipi, Chipi, Chapa Adiós, tú no te vas, Jan Carlito Cuídate, pa Te quiero Ya voy pa' tres horas aquí, ah Madres Chipi, Chapa Gracias 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 ¡No, no, no! ¡Wow! ¡Oh, por Dios! Ya me voy a acabar las balas Ya me las voy a acabar La clamor con la skin Yo no sé si aquí en Black Ops 1 Se puede poner también Algunos Algunas skins en Plutonium Voy a ver si Si le puedo poner mods a Black Ops 1 De esa manera Lo voy a instalar Plutonium Que sería la única razón La que me motive de usarlo Chicos, siguen saliendo No lo puedo creer No lo puedo creer 32.000 ¿Qué mapa es? Five 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 Ya Ya está bien Tú, ya está bien Ya está bien Cheers 100 Pon Chipi, Chipi, Chapa Adiós, Tonotos Corazón Rojo Corazón Rojo Gente Gente ¿Dónde se quedó la caja? ¿Dónde está? Parece ser que ya No lo sé No lo sé No lo sé Igual hay muchos arrastrados Qué miedo A ver Vamos a matar algunos Loco Porque es que ¿Quién aguanta esa locura ahí? ¿Quién aguanta esa locura ahí? ¿Qué? 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 Bueno muchachos Bueno muchachos ¿Y ahora? ¿De qué me disfrazo? Se viene papelón Déjeme pensar bien qué puedo hacer aquí Es que no me puedo gastar Mustang y Sally No puedo Bueno Traes la stakeout Pesada Cuidado 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 Es la hora de bañarse Hay que bañarnos Chicos Pero hay separados Cuidado Eso no es raro Cada quien en su ducha Pesados Mataría más Si apunta Perdón Perdón Perdóname Me perdonas Estoy haciendo la ratea Máxima aquí Bien Ok Ahora No Siguen saliendo No te lo puedo creer Bueno Al menos este Sigue saliendo Creo que es el último Te reviento Que te reviento Y esta rebaja What? Y esta chuletota No te lo puedo creer 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 Chicos La RPK La última arma Que me faltaba De caja Y con esa liquidación Mágica Eh No Esto no es real Esto no es real Esto no es real Ya lo voy a completar Vamos 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 RPK y MPL Para adentro Si no me alcanzara El dinero No si me alcanza ¿Verdad? Creo que si Creo que si me alcanza Pero de todas maneras Tenemos a Yuri Y la siguiente Vamos a decir Lo podemos completar Ya en esta A ver si somos capaces Vamos Nice Nice Pauw Pauw Si juego con mando pa Correcto Correcto Ajá MPL Pa adentro Apresurate Apresurate El def con esto Es para el pack a punch Va a poder abrir el pack a punch Si no No Va a estar cerrado Pasa Esta monada Vaya monada Que tenemos Eh Necesito 15 Ah no Si me alcanza ya Gente Ya 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 lo voy a terminar Pero ¿Cuántos zombies quedan? Depende de eso Si 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 MPL completada RPK completada Epa La K74 Está en los laboratorios Va Vamos 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 Si 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 Oye Y la verdad O sea No sería con tanta Sufridera Pa eh Saben La última vez que lo hice Sufrí como un loco Para completarlo Danilo Gracias por el corazón Coreano hermano Te quiero Ay 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 Después de Olimpia y M14 Después de esas dos Me faltaría la K74 Y ya Y listo Dale para acá punch Nuevamente Vamos Vamos Y bórralo Hoy se cena Hamburguesa Hoy Bueno Nos cenamos Una hamburguesa No 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 Pero Yo creo que merece Un premio Semejante Rifada No De todas maneras Si voy a hacer morada Un ratito Pero si haré Ok Si va a haber twitch Hoy hay caliduchi Total Total Si los corazones coreanos Son diferentes Que así se llama Aquí en tiktok Corazón coreano O sea Es una mano Con un mini corazón Se llama así Ahí está Vamos 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 Ahí está Ahí estamos chicos Si señor Si señor Danilo Gracias por el corazón coreano Vídeos random Gracias por el corazón coreano Ah abre pesado Quedan dos zombies Nada más No Entonces vamos a tener que pasar Una ronda De todas maneras Ok Olimpia Listo Se viene Y bórralo Aca 70 ¿Dónde está la K74 Exactamente? Por acá Si está aquí ¿No? Aquí está la Kuda La Kuda Vamos Vamos Chicos Juntos Le hicimos Chicos Brutales Que reto Hace el reto Del Pakaponche Hermano De mejorar Todas las armas Del mapa En una sola partida Todas Todas las armas Del mapa En una sola partida Créeme que aquí En Five Está bien Pelú Hermano Tres horitas De Caliduchi Me gustó mucho Tu video Te quiero Gerardo Gracias pa Te quiero mucho Y que lo tumban No seas malo Gabito Pero es increíble Como he mejorado En Five Cuando empecé A ser directo Yo creo que no llegaba Ni a la 15 Increíble Si Si wey Queda un zombie Gente Tenemos que pasar De ronda Por desgracia Tenemos que pasar Una ronda Wey Si podemos Somos capaces A ver Aguanten Voy a matar Con la M14 Y que la ultima arma Que me falte Sea la K74 Y si te crashea El juego No seas malo No seas malo Que me falta La ronda Siguiente Yuri Y paso Esa ronda Yuri Y ya Y listo Vamos Hola Gerardo Estoy nervioso Estoy muy nervioso 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 Ok Ay que estupidez De verdad Bueno ya Ni modo Vamos Pa'ca Pa'ca Aguantar Aguantar Una ronda Y ya Una ronda Me da risa Como dicen Wey Los extranjeros O sea Pero Emiliano Yo llevo mucho tiempo Aquí en México Yo llevo de 2007 Acá Pedo wey De 2007 Yo aquí en México Puedo decir wey Tengo permiso A ver Ya lo mate Que mantequilla Vamos Gente Vamos Ok Vamos Isa gracias por el GG Fuerte mentalmente Vamos Solamente tengo que conseguir Una baja Una Con la K Y terminamos el reto Vivo aquí en México Emiliano Una baja Una 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 Mira Chicos Reto del Paka Punch Completado Si Increíble Casi partida perfecta Pese a esa caída Men Casi partida perfecta Me la recontra Mega ultra rife Admítanlo Admítanlo Si Dijeron Dijeron que no lo iba a lograr Y ahorita todos callados Claro Si Vamos GG Reto del Paka Punch Completado Carnalitos De verdad Que chuletota 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 Brutal Gente Gracias por el apoyo De corazón Se los digo Son los mejores Que lo sepan Y Obviamente La velada Va a continuar En la plataforma Morada Me acompañan a Twitch Gracias por el apoyo Los que donaron Los que comentaron Los que hicieron el aguante Como siempre Y si quieren un poquito más Del Gaming Channel En este domingo Pues vamos para Twitch Y ahí los acompaño ¿Ok? Bueno Ustedes me acompañan a mi En Twitch Gracias Los quiero un montón Papus Los quiero muchísimo Los veo en Twitch Gracias por todo El apoyo Como siempre Y espero que se le hayan pasado bien Jurgén está pasando El Discord del canal Ahí ¿Ok? Por si se quieren unir Para encontrar gente Con quien jugar Me despido Chicos Nos vemos ahorita En Twitch Adiós GG